Sabido es que muchos famosos que son súper simpáticos, sencillos y buena gente, una vez que no están al aire, o sea, cuando no están trabajando, son tremendos oretes. El piñe tiene toda la pinta de ser uno de esos. Es así y yo quiero decir que no es así. Me parece que es tan simpático y tan buena gente fuera del aire. ¡Va! ¡Vas a ser emocionada! No es tan así, ni tan así. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino de recorrido, segunda pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María, ¿qué necesitas? ¿Sos una persona mayor? Sí. ¿Qué es esto? María, no te erojas si me dejas sopirar. Yo te sigo teniendo, ¿eh? Aguanta. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Bueno, no, Rómulo, pero... Se demora el bloque, ¿no? ¿Te parece nefasta Victoria Rodríguez? Bueno. Bueno, pero no trabaja en este canal. ¿Qué tiene que ver con Océano? ¡Es un canal! Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... El tema libre, el poco amor que le tienen las radios y los estrellas de la tarde, Marino y Jorge. Sí, no nos quieren nada, nos subestiman permanentemente. En los libros no nos nombran. ¡Qué fracasado! Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. A mí me ha pasado de estar en Telemundo de noche y atender teléfonos de gente que llama para quejarse por lo que está saliendo al aire en Canal 4, por ejemplo. Mire, señora, yo le agradezco, pero eso es Canal 2. No, nada que ver. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Y le da mano, mano como si fuese una pared, mano de marrones. Y al costado te va a parecer una gorda sacándose una puerta de una roca con una calza amarilla. Con todo... Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. El autógrafo en la camiseta, ellas llevan mate, hay un chiste sobre el termo, por ejemplo, del chingue. Sería Noelia Campo, Martín Agras. Sale del vestuario donde lo referís un Jorge Larrionda. Arrionda, porque la tiene medio metro adentro y grita, sigue, sigue, seguro. Y Arrionda ve la fiesta y en ese momento bajan también del palco de prensa un Alberto Kessman. Pero si metes un móvil de subrayado, ¿sabes quién tiene que actuar en esa película porno? Aureliano Jolle. Desde ahora y hasta las 18, mandíbulas vacientes en el dial. Muchachos, ¿vieron que hubo siete procesados sin prisión por aquel episodio en la Suprema Corte de Justicia? Cuando trasladaron a la jueza Mariana Mota. Y están los Jaume. Los Jaume, los tres Jaume. Y bueno... Ahí está el de Adeom. Irma Leites, Varela de Adeom, Zabalsa también. Zabalsa que por las imágenes se la comió de garrón, me parece Zabalsa, ¿no? No, y mirá que de Zabalsa pedían el procesamiento con prisión. El fiscal pedía el procesamiento con prisión de Zabalsa, Irma Leites y de Álvaro Jaume. Y también de Patricia Borda, de la docente Patricia Borda. De esos cuatro pedía que fueran procesados con medidas privativas de libertad. O sea, procesados con prisión. Pero la jueza... Pero te acordás que en las imágenes nunca aparecía Zabalsa en ninguno de los... No, yo lo vi, lo vi en imágenes a Zabalsa. Pero creo que no. No lo ves actuando violentamente, pero lo ves ahí. Es uno de los que está adelante. Con los tres Jaume, con Irma Leites... Sí, pero yo me acuerdo que en el momento ahí decían que Zabalsa en ningún momento aparecía pegándole a nadie, en la que se parezca. Y lo que hizo la jueza penal, Gabriela Merialdo, fue procesar sin prisión a las siete personas que el fiscal Gustavo Zubiak usó de delito de atentado por aquella zona. ¿Pero te procesan sin prisión? Yo soy un lego total en leyes, no entiendo qué quiere decir. No, bueno, por ejemplo, no podés salir del país. No, y aparte, por ejemplo, si te llega a pasar cualquier cosita, ya tenés antecedentes. Tenés antecedentes. Fuiste procesado, pero sin prisión. Que puede ser una cagada, puede ser. Te pasó una... Se hace un juicio por una boludez... Y no sé, yo tampoco soy un especialista en el tema. Y la tenés ahí, la tenés en el expediente. Qué cosa extraña, ¿no? Y paradójica, porque esta misma Suprema Corte de Justicia acaba de ser hace pocos días refrendada o reprendida por este tema, por organismos internacionales, que le han dicho de vuelta a Uruguay que Uruguay y su Suprema Corte de Justicia no cumple con los derechos humanos, con las mismas... con la misma, digamos, legislación internacional que ha firmado y que ha dicho que iba a seguir, ¿no? Es un tema difícil de entender, por lo menos, ¿no? Y me parece un disparate, cara, por lo que se vieron las imágenes, por lo menos. Es como una onda... Me parece que es como un exceso, me parece, el tipo de procesamiento, ¿no? Es como, claro, porque se metieron con la Suprema Corte, entonces me enojo más y soy más duro. Sí, igual entraron a la Suprema Corte, a los gritos, a los pujones... Hubo un mal momento, pero ni siquiera se llegó a algo. No, yo no fue nada. En cualquier partido de fútbol que se agarra a la piña ocurren cosas peores que en esto. Está, igual hoy cuando en un partido de fútbol se agarran a piñazos, generalmente son procesados. Generalmente son procesados y deberían ser... Generalmente se ha terminado procesados con prisión. Sí, sí, y en partidos de cuadros chicos también, recuerdo, más de una vez que terminaron procesados. Quique Sarabia, en uno de Rampla con un equipo de Rocha. Creo que cuando se agarraron a piñazos los de Cerro con los de Cerro Largo también fueron procesados. No, pero sin prisión. Pero sin prisión. Algunos, ahí va. Pero sin prisión. En este caso, todos sin prisión. Y antes del fallo, la jueza libró una orden de detención para los hermanos Jaume, para Diego y Álvaro, para Aníbal Varela, de Adeom, y para Borda, para Patricia Borda. Pero era para informarles de los procesamientos. Bueno, yo no... Sí, perdón. Ah, mirá, arrancó. No, pero aparte, lo más extraño de todo, o sea, lo más grave es que lo tengas prendido con esa mujer hablando. Pero lo otro es que haya personas que te sigan llamando después de 10 años a hacer radio hasta ahora. Mensajes, mensajes. Pero que te sigan llamando a las 3 y cuarto de la tarde. ¿Qué? ¿Viven en un subte? ¿Dónde viven? ¿Eh, Jorge? Viven, no sé. Son mensajes que mandan para mucha gente ahora confirmando la práctica, que los mellizos tienen práctica a las 7. Bueno, ahí está, y ahora te llaman. Lo que pasa es que vos tirás el centro también. Bueno, no, pero apagalo. Claro, obvio. La culpa es mía, que hable del celular, seguro. Siempre, siempre la culpa es mía. Insólito. Bueno. No, no, yo este fin tuve un fin de semana, tuve un asado de los que hago cada tanto con mis amigos de siempre, que este incluyó a padres, porque cada tanto hacemos con los amigos y los padres de los amigos. Y entonces, bueno, se pone muy lindo, porque bueno, incluso uno llevó un video de una fiesta de 15 en la que estábamos todos hace muchos años y fue el deleite, ¿verdad? Ajá. Las chanzas, mirá lo que era, lo que eso era. ¿De quién era? El cumpleaños de 15. Y que estábamos nosotros un medio como decolados, decolados no, ahí como invitados de segunda mano, digamos, ¿no? Y había mucha gente más joven, y fue fácil, pero después un gran asado, que se compartió, se tomó algo, se pasó muy bien. Y después, básicamente, no hice más nada, interesante, la verdad, descansar, en medio, no, no. No, bueno, vamos a... Ni siquiera vi una película, que digas, pa, qué peliculón. Vamos a hablar bastante con Gonzalo Yeravide y a escucharlo, porque es una Yeravide que estuvo enfermo, con un fuerte y un gran asado. Ah, muy bueno, no mucho que conté justamente, una gripe feroz me agarró, pero que me dejó. Pero hacía 15 días. Cuatro días muerto, todavía estoy, se me notará en la voz todavía un poco... Pasa que son como 14, 15 días sin escucharte la voz, y es mucho, es mucho, realmente. Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, básicamente eso, en cama, recuperé, que ahora aparte, para conseguir un antibiótico, un poco, más que te tenés que entrevistar con Favaloro muerto, ¿no? Es una cosa increíble. Este, no, todo así, dale al perifar, que bárbaro, todo bien, pero bueno, uno en este momento se resiente un poco con el antibiótico. ¿A qué perifar le diste? ¿400? No, este de 600, ¿no? De 600. ¿600? Primero le encajé, lo que pasa es que empezamos a mencionar marca y después se pudre todo. Nunca tomé un perifar. Encajé primero un tipo de cosa que no sentía nada. ¿No entigripal? Pero nada, ¿eh? Sí. Sí, no sé cuánto gris, ahí, nada, nada. Y después, viste, claro, un poco empezó a aflojar, empecé a tomar otro. No sé si el otro dio resultado o sencillamente la gripe entró a aflojar, que en algún momento me moría o pasaba eso. Y fue lo que pasó, entró a aflojar y bueno, salimos más o menos adelante. Viendo muchas películas con los chiquilines, los días feos, además, el fin de semana ayudó en ese sentido. Lo mismo, las tres de la Guerra de las Galaxias, las tres originales aquellas. Sí, 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 está llegando. ¿Juntas? ¿Una tras la otra? Una tras de la otra, no una seguilla sola, pero entre los dos fines de semana las vimos las tres. Ajá. Exacto. Y algunas cosas más lindas también, de cine. ¿Sabes a dónde fui que les quiero recomendar? Capaz que muchos ya lo conocen. Hay un lugar para ir a almorzar. ¿Viste? En donde está el primer peaje. Almorzar o cenar en una especie de restaurante. Capaz, creo que ya lo mencionamos acá. ¿Viste donde está el primer peaje? Belpinar. Bueno, ¿cómo se llama ahí el arroyo? ¿Cuál es el arroyo? Pando. ¿El arroyo Pando? Sí. Estaba más lindo. Había un solcito ahí, porque es buenísimo. Ahí tenés el arroyo, hay como unas dunas, ahí está medio encanotado. Está muy lindo ahí, está muy lindo lugar. Está muy bien. Sí, me suena que hay un restaurante con la palabra pez en su nomenclator en el Pinar que está medio en boga. Que no sé si será ese. No, no sé. No, acá me dicen que se llama Burdeos. O sea, no, no, te digo que no, por más que me digan el nombre no tengo ni idea. No, 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 no lo registro. Pero es posible, es el único que hay ahí en la vuelta, digamos. Exacto, sí, sí. Está entre la playa y el arroyo, digamos. Ahí va. Muy bien. Muy lindo. Para ir a pasear con una chica, para ir con familia, porque al estar las dunas ahí. La verdad. Es como hace las veces de pelotero la duna ahí. Los burles se juegan, corren. Exacto. Está muy bien. Está muy lindo. Bueno, voy a ir algún día. La verdad que está bien. Y otra cosa que me pasó este fin de semana, que ya me pasó hoy, es que se me complicó para comprar túnicas. Que una vez se van a túnicas, compro a cualquier lado. Ajá. Seguramente en la época, en febrero, marzo, debe haber en todos lados, pero fui a dos, tres casas de uniforme, incluso a la casa del uniforme. Que uno dice, voy a buscar túnicas. ¿Dónde voy? A la casa del uniforme. Sí. ¿Y? No había ninguno de los lados, hasta que tres lados. Sigue existiendo la casa del uniforme. Sí, sigue existiendo. Hay muchos uniformes de trabajo, ¿no? Claro. Y este... Ah, no tanto ya de colegio. Claro. Yo lo que vi ahí, más bien de uniforme de trabajo. Sí, sí. De fábrica. Ahora, pero ¿no es muy pronto para comprar túnicas ahora? Bueno, no, es muy... Lo que pasa es que se van rompiendo y hay que reponer. Pero pará, ah, no, claro, vos se las querés comprar para que ellos ya vayan... Ahora, mañana. ...tengan sus últimos días de clase con la túnica nueva. Con una túnica que esté representable. Claro, claro. Entonces, está, fui a buscar hasta que encontré en un lugar ahí... Y aparte viene de pronto el acto de fin de año. Ya se ve en el acto de fin de año. No puede encontrar la túnica rosa. Yo decía, ¿y dónde compran las túnicas? Las blancas palomitas, decía, ¿verdad? No aparecía en un lugar, hasta que al final pude conseguir. ¿En supermercados, no? Me llamó la atención, no, no, no busqué. Pero, pero, yo creo que en el supermercado hay cuando es la zafra. ¿Y cuánto sale una túnica, Jorge? Y estas salían $410 pesos cada una. Ah, mira. Yo había pensado que menos, ¿eh? Yo he dicho $200, $300. ¿$410? Está todo tan caro igual que a esta altura. Si pagás en efectivo en esa casa te hacían el $10. Ah, mirá. O sea que al final las dos me salieron $780, no, no, no sé. Un poquito más, no, por eso. Sí. Pero me llamó la atención, dije, yo supuse que comprar tu única. Voy a ser mucho más a la mano, más fácil. Y para moña nueva tuviste que comprarlo, ¿no? No, moña no, porque hay un par ahí. La mano se plancha y se repone, el toque. El tema es la túnica. Bueno, la túnica te agarra un barro. Claro, claro. Y de un día para el otro no te da. Sos de planchar vos, Jorge. Y ahora de a poquito sigue. ¿Sabes que yo no soy de planchar? Si hay algo que no te hago es plancharte. No te hago, no te plancho. No te plancho. Yo de las tareas domésticas la que más detesto es lavar los platos. Ah, pero los platos te los lavo. Y más, ni te digo los platos, lavar las asaderas. Es algo que no. Ah, con esponja lo mío, a mí me gusta. ¿Te gusta? A mí me gusta lavar. Yo prefiero lavar. Cuando termina, te rompiste la boca, porque aparte hay un tema ahí. Vos, vos decís, por ejemplo, te comes una colita de cuadril con papas y boñato al horno. Qué espectacular. Hasta el momento que la estás haciendo, el olor que empieza a salir, cuando abrís y cerrás para ver si está, cuando la sacás, la disfrutás, qué excelente. Pero ni bien terminás de comer, decís, la puta, loco. Mirá todo lo que tengo para lavar. Claro, pero yo soy tan pelotudo que nunca lavo enseguida, ¿entendés? Jamás. Claro. Que hace más difícil. No, dejo pasar varias horas y después es mucho más difícil lavarlo, pero disfruto del después. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. Porque Pablo de lo que lava enseguida, inmediatamente. Y está bien, está bien. Me parece que es lo mejor. Yo aparte como más rápido y me paro y la empiezo a mirar. ¿A quién? No, de la culpa. Para que termine así lavas. Termina, pincha el último día y ya le agarró. Increíble. Me odia, pues dice, vos no disfrutás, ¿cómo se llama lo que...? La sobremesa. La sobremesa, ¿no? Contigo no se pasa sobremesa. Bueno, no, yo levanto, lavo y me siento si querés chorrar. No, es aberrante. Hacés la sobremesa después y lavar. Perdón, no, para. No, pero debería estar feliz contigo, no criticarte eso. No me parece... Terrible es mi caso, vos pasás dos, tres días con la asadera ahí, ahí sucia. La manera es esconderla en el horno, porque el horno parece... Sí, pero llega un momento yo cuando... Para cocinar y después para esconder las cosas suyas. Después creen las dos o tres que hay sucias y... Incluso una asadera... De un mes, por ejemplo. Te estoy hablando de un par de asaderas y arriba, por ejemplo, una sartén con aceite viejo, ¿no? ¡Ah! Y queda ahí, viste. ¡Qué horror! Claro, claro. Ahí no jodian a nadie, no se ve. Es mucha dejadez esa. Esa es esa dejadez. Sí, claro, yo organizar la dejadeza también. Yo creo que es una cosa, a mí no me da la buena de repente para ser como Pablo, pero... Quiero decir que una sobremesa con la mesa semi limpia está mejor que una sobremesa con una comida tópica. Para mí una sobremesa con la mesa limpia no es sobremesa. No, no es mi... La sobremesa es con restos de comida ahí. Yo soy capaz de dejar horas los restos de comida ahí en la mesa. Después los traslado a la cocina y lavo al día siguiente. Quizá el otro, quizá acumulo platos de dos o tres días y no. Yo siempre digo lo mismo, yo no soy muy ordenado, pero me encanta el orden. Es una contradicción que tengo que... ¿Ustedes tienen lavaplatos? No tengo lavaplatos. Me quedo entonces con la duda de, quiero saber si eso sirve o no sirve. Este fin de semana lo mejor que me pasó fue ir a una casa que tiene lavaplatos. Y les cuento brevemente qué pasó. Fui con... Éramos diez personas, barra de amigos, calquilamos una casa en Playa Verde. Una casa estupenda. Asado. Playa Verde, Maldonado. Seguro. Pasando las flores. Porque no, porque en Playa Verde fue acá. No, no, pasando el balnero de las flores antes de Playa Hermoso. ¿Cómo se alquilar una casa en Playa Verde acá? En Punta Gorda. Pelotudo. ¿Qué alquiler una casa en Punta Gorda? Pero no fue una zona de despedida, Paco. No, no, no. Fue el fin de semana de desparcimiento. Ah, capaz que era para una despedida. Mirá, me alquilé una casa en el buceo este fin de semana y me fui con un amigo. ¿Qué puede ser? ¿Cómo que no? Y me fui con una casa estupenda que consiguió un amigo, pero ponele pasto que daba a las rocas. La Hollywood la casa. Y tenía lavavajillas y ahí, al hacer asado permanente, comer como unas yeguas realmente, porque el menú consistió viernes de noche asado, sábado al mediodía pizza a la parrilla y después de noche otra vez asado, brollé, todo el fuego. A la parrilla. Y había lavavajillas grande y fue maravilloso. Nadie tuvo que lavar nada. Mirá. Con el consiguiente ganancia del tiempo. Yo no le tengo demasiado fea a lavavajillas, me da como que no termina de limpiar bien. Es que a veces no. Pasa que es muy grande, ocupa mucho el lugar. No, y le, por ejemplo, el cuchillo le quita filo. Ah, le quita filo al cuchillo, mirá vos. Claro, Alvarito me dice que hace un pre lavado. Claro, un juegadisito. Ya hace que hacer un pre lavado. Ah, un pre lavado. Acá en la emisora tenemos lavavajillas. No se puede tirar para adentro con los cachos de hueso. No lo puedes tirar para adentro. Claro, con los cachos de comida para adentro. No, acá lo que hacemos es un enjuague previo y va el plato para el lavavajillas. Y después el lavavajillas se autolava, me imagino. Sí. Tienes que inventar que no tenés que andar limpiando la vajilla. No, si no. No, pero es maravilloso. Yo creo que es útil en casas con mucha gente, ¿no? No, y casas grandes también. Una cocina muy grande. Porque si sos menos de cuatro personas es el pedo. Claro, es el pedo. Mucha gente lo que hace es acumula tres comidas y ahí lo ponen. Aparte para no gastar tanta agua. Pero te ocupa el lugar de un frigobar más o menos. No, más. Depende, es como una lavadora. Sí, como un lavavarropa. Es el baño de un lavavarropa. Y fue maravilloso. Yo creo que a mí lo que me da la sensación, ya digo, sin haber tenido nunca, es que es esas cosas que le falta perfeccionarse todavía. No está del todo resuelto el tema. O sea. Esas cosas que se inventan por primera vez que sí. Todavía le falta un toque a esto. Está bien, pero le falta algo más. Está bien. Este fin de semana de esparcimiento lo que tenías a casa, un gran punto a favor, que hubo una discusión con respecto si estaba bien. Para mí estaba muy bien, para otra gente estaba muy mal. Era una casa que los dueños habían decidido no ponerle televisor. Yo aplaudí eso. Pasa en Casas de Banero. Ah, en Casas de Banero está muy bien. Y tenía un ropero que al abrirlo dije, esto es Hollywood, que era un espacio destinado a donde iban los juegos de mes. Y las barajas, por ejemplo. Esa gente de Casas de Banero de los años 90, está divino. Esa gente que entiende bien de lo que se trata. De lo que se trata y se va afuera. Sí, ojo, ojo. Yo eso te lo acepto en una ida de cinco días a reventar, ¿está? Un fin de semana largo o cinco días puedo vivir sin tele y con juegos de caja. Ahora ya una semana sin ver absolutamente nada de tele y estando acá en Uruguay no te aguanto. Estás enfermo, Mariano. Bueno, probablemente, claro. Tenés que trabajar eso. Tenés que, justamente, necesitas una vacación. No, si me quedan los niños, los niños, sí, bravo aguantarlo, ¿no? Sobre todo simple. No, yo no aguanto. Ah. Claro que no aguanto. Estás mal. Te aguanto cinco días a reventar. Más de cinco días no puedo estar sin prender una tele. Te voy a decir una cosa. Salvo que esté en el exterior. Si estoy en el exterior ni prendo la tele, ¿me explico? Pero acá en Uruguay, en Playa Verde o en La Pedrera, tengo que prender una tele. Te voy a decir una cosa. Yo, con los primeros años de la casa de allá de San Francisco, tenía tele pero no tenía cable. Lo cual era como no tener, porque tenías el canal 7 nada más. Claro. Y cada tanto agarrabas el 11 y el 7, según para dónde iba a alguien. Dependiendo del clima. Y después cometí el error de poner cable. Después que pones cable, dejas de hacer un montón de cosas afuera. Porque te simplifica la tele. Te la simplifica. Hay partidos, por ejemplo, antes yo me suponía de noche, a ver, ponía el fuego o nada, una cervecita, ponía la radio para escuchar los partidos bajos, por ejemplo. Eso solo, las transmisiones de carnaval. Que era algo mágico, estrellas, la cantora, carnaval, conversando con alguno. Hay que fumar, si bueno, la transmisión de carnaval es de noche. Ahora ya está la tele y ya prendes la tele. Si escuchás que va emocionante, ponés siempre, lo voy a ver. Y ya no es lo mismo, porque no estás afuera. Si estás adentro mirando la tele, lo mismo que tú mirás acá. Yo entiendo lo que vos decís, López, pero habría que hacer el esfuerzo porque le encontrás otra vuelta al disfrute en los balearios cuando no hay. Claro, bueno, pero te pongo un ejemplo. Yo recuerdo que las últimas veces que me fui a Rocha, a una casa en la que no había televisión, alquilé ahí una casita que no tenía televisión. Me salvó la laptop y miré películas en la laptop. ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque me fui, no me acuerdo, me fui 10 días. Si vos estás 10 días en un lugar y estás acá, en Uruguay, tampoco que estás en el exterior recorriendo lugares nuevos todos los días, ¿no? Estás en un baleario, ya lo conocés bastante. De noche, por lo menos, tenés la necesidad de una noche, en una semana o en 10 días, mirar una película. Entonces miraba películas en la computadora y no tenía tele, pero caminaba por las paredes algunas noches, ¿no? Claro, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, pero ese tema de acostumbrarse, yo creo que haces un clic y si le encontrás la vuelta a una rutina es mucho mejor. No, no, igual te digo, yo tengo y no lo saco, o sea, si fuera tan grave, no, sacás, no, ya está. También me gusta el domingo tirarme ahí después de la playa y ver como el partido de fútbol, el partido de abajo. La que faltó en un momento, que había momentos que era dramática la cena, que era dar un paso más a la aislación total mental. Que era a la entrada decir, bueno muchachos, en esta cajita ponemos los celulares apagados y nos rompen los huevos con el teléfono. Ah, es mortal el celular. En momentos vos, éramos 10 monos con un coso en las manos. Ah, bueno, te pasó, claro. Es terrible. El nivel de aislamiento mental que tenía el celular estaba arruinando desde una generación. A varias. Es dramática. Es dramática porque al final haces todo un esfuerzo, ¿no? Te vas con 10 amigos para afuera, para pasar, y están todos medio enajenados en la suya y es como el pedo. Cada uno mirando sus mensajes, su Facebook, su Twitter, no todos, no hay algunos más que otros. Igual te voy a hacer una cosa, Pablo, ¿sabés qué? Te veo bien, te vino bien este episodio. Ah, me hizo muy feliz. Ah, ¿sí? Te hizo bien. ¿Te acordás que hablás con la semana pasada que lo estábamos viendo? ¿Cómo? Te veíamos a punto de reventar. ¿Qué bien que te hizo? Qué bueno, Pablo. Se lo ve feliz, se lo ve radiante. Claro, pero lo acaba de decir. Hasta me doré y todo. ¿Sabés qué bueno es que vos digas después de tanto tiempo que algo te hizo feliz como lo acabas de hacer ahora? Sí, es brutal. Bueno, ayer por ejemplo fue el día, digamos mal con el clima morir, el viernes era, el sábado fue. No, no, fue terrible, el tema del tiempo fue terrible. Pero ahí aprovechamos para hacer juegos de cartas, el parrillero era bajo techo, abierto, pero bajo techo y estratégicamente puesto de espalda al viento del sureste. Claro. Con mesa de ping pong, salía en el partido de ping pong. La mesa de ping pong es clave afuera. Divino. Ping pong con chijete que era con obstáculos y después el domingo con viento, la casa tenía una entrada muy rara con un gramado tremendo y yo había llegado a petita de fútbol e inflador, una maneja absoluta. Y claro, era, mucha mujer salía, nosotros también no jugábamos en el cabeza, en el fútbol, en el centro, esa jugaba algo que llamamos Don Gregorio, que es que dos se paran lo más lejos posible y le dan con todo. Es a Don Gregorio porque nos creamos en la época de Gregorio Pérez, el pelotazo largo. Claro. Entonces la gracia es para hacer sentamiento y darle hasta que te duela el empeño. Qué bien, fue formidado. Qué lindo. Adoramos. En la playa, sí. En la playa no podía ver mucho viento, pero claro. Tipo pase largo. Sí, 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 fierrazo. Tipo cambios de frente. Ahí va. Qué lindo eso también. A mí lo que más me hace feliz en el fútbol es tirarme al piso a barrer y el pelotazo en profundidad. Claro, pase largo. Pase 5 no se puede hacer. En cancha de donce no te sale nunca, ¿no? Claro, claro. Te aparás, te acomodás. Pero qué alegría que me das, por lo menos a mí, creo que el equipo comparte. Claro. Porque necesitábamos así, felices. Estabas a punto de detonar esa bomba, se alivió y está como para tirar un añito más ahora. Después, no, este es bimestre, fue una pretemporada para noviembre y diciembre. Claro, ya se lo van a hacer. Pasa que este tiene que hacer pretemporada psicológica para noviembre y diciembre porque... Se viene y empieza una masacre en la época del afano, pero a mansalva, ¿no? Bueno, sí, todo lo que estamos haciendo, esto es la zafra, ¿no? Y fui por Piriápolis, estaba, que te iba a Piriápolis porque están reformando la Rambla, ¿no? ¿Para qué le están reformando la Rambla? No, están haciendo una cosa de Ossi, creo que es. Sí, porque ahí enfrenta la Argentina Hotel y Sargeo, ¿eh? Y ahí, no, y más para allá, para Punta Fría también, no sé exactamente cuál es la reforma. Un tema de cañería, creo que es. Tratarán de darle un poco más de alegría a los baniarios ahí. Jorge, no te lo invitan. Pero estaba haciendo... No voy a entrar con el salame. Capaz que son cosas para la gente que se suicida, pero... No, no voy a entrar. En algún momento algo hay que hacer con los cuerpos. Si ustedes supieran la magia que tiene Piriápolis, la mística que tiene Piriápolis. Sabemos, pero disfrutamos de hacerle sufrir. Perdón, porque aparte a vos te veo siempre, ¿por qué mierda le van para atrás? Me subo, pero me subo al carro para amargarte. Y no sé, vos fijate, cada vez más gente se arrima a Piriápolis porque encuentra ahí la energía de los tipos creativos. Pero positiva, o que algunos la pueden contar negativa. No, energía positiva fue un lugar que tiene magia, que tiene mística, como pocos lugares en nuestro país. Un lugar que tiene los cerros pegados al mar, ¿qué otro lugar? Te da como la fuerza esa, como para pegarte el tiro final. Ahora leí, este fin de semana leí un juicio satánico por terrenos del cerro que... No es ni el cerro, ni el principal de San Antonio, ni el dentro. Compré un terrenito ahí. Ay, vos te van a faltar. Compraste un terrenito bien ahí, no sabías. Sí, hace tiempo, hace como un año y pico, todavía estoy por pagarlo. Es un cerrito que está del pan de azúcar a Piriápolis. El cerro del burro. Sí, señor. Ah, no, no. Ahí hay un quilombo. ¿Y qué harás con ese terreno? No sabés todavía. No, yo ahí en la parte de Punta Colorada, por ahí. Uh, bueno. Compraste la mejor zona. Sí, un poco alejadito de la playa. De la playa, no, no. Sí, pero igual ahí alejado de la playa está divino. Ahí está en la casa. Se está armando ahora. ¿Vas a construir algo? Vamos a construir algo, en cuanto podamos. Aunque sea poner uno de estos contenedores. Ojo, te lo ocupan. Y mirá que viste. ¿Ah, sí? Sí, sí, está. No tenés que pasar. ¿Cómo? Te lo ocupará. ¿Qué estás dando todas las noticias? ¿Estás? No, pero salió ahora en los diarios. ¿Se acuerdan que yo comenté después que vi Nacho Álvarez en el informe de Santo Iseñán Rocha? Ahora, esta semana salió en los diarios, fin de semana, que en Canelones, Neptunia, Pinar Norte, varios bañarios, una situación caótica de gente que ocupa torno. Oye, las que están baratas ahora, pero no es lo mismo, son las prefabricadas, ¿no? Una cosa para... Levanten, la hacen, tacan, te muestran como te queda, te la hacen y te sale baratita. Le van a hacerlo rápido y con la baleana hasta te la levantan y te la llevan a hacer. Ya para este año no llegué, viste. O un contenedor caso. Una cosa, Pablo, pará, ¿por qué? ¿El juicio de qué se trata? Perdóname, porque ahí están construyendo un montón. No, me acuerdo, leí, salió ayer en el país del domingo, creo. Era largo el artículo, me nombraron las bolas para leerlo. Aparte, tuve que leer ayer domingo de noche el diario del sábado y el domingo no lo que se había leído. Claro. Lo leí en forma frenética para poder acostarme un paso. Pero yo me acuerdo, había un intríngulo islegal ahí que habían sido rematados y que había algún tema de sucesión, alguna cagada por el estilo. Capaz que alguna gente nos puede ampliar la información. Y hablando, perdóname, López, antes de cerrar, algo que le comentaba Leye hoy, del tema de cómo los rumores... Los rumores, hablábamos. Cómo se generan los rumores. Cómo se genera el rumor y cómo va corriendo el rumor. Y en el fin de semana estoy con amigos, siempre sonaba música de fondo en una bebecita. De repente sonó una canción que yo era algo que he escuchado alguna vez y era con internet, buscando en los celulares justamente, se encontró la información. Capaz que Romulo la puede buscar. Creo que es la canción Another Day in Paradise de Phil Collins. Un tema impresionante que suena de fondo y uno empieza a hablar de la historia de la canción. Diciendo que esa canción dice la leyenda que Phil Collins la escribe debido a un episodio trágico que él vivió. Al parecer, Phil Collins estaba embarcado con un par de amigos, uno más amigo de él que el otro. Y de repente uno se cae al agua y el otro, el otro amigo de Phil Collins que tenía conocimiento náutico para supuestamente salvarlo, no hace nada para salvarlo y ese se muere. El que se cayó al agua se muere. Uno de los tres se cae y muere. Entonces dice la leyenda que Phil Collins escribe la canción. No sé si es esta o otra canción, no importa. Es esta, ¿no? Sí, sí, pero no sé si es esta la de la historia. Y le escribe una canción e invita al amigo vivo al concierto donde le iba a tocar por primera vez. Y cuando va a arrancar se le pone como una luz cenital al amigo. Y como que se la dedica como diciendo, bueno, por tu culpa se murió alguien y lo scratcha. Y termina la leyenda diciendo que en el trabajo, en la sociedad donde este tipo vivía, los bromeaban, los pijaban abundantes y el tipo se terminó suicidando. Eso dice la historia, ¿no? La leyenda fue tal que en entrevistas le empezaron a preguntar a Phil Collins por esa historia. Onda, contame, Phil, cómo fue el episodio de esta canción que vos la escribiste a tal tipo de libro. En realidad había surgido un pelotazo que no tiene nada que ver con la realidad. Ah, era mentira. Era mentira. Era mentira. Ah, sí, pero aparte la verdad, Phil Collins mal se hacía eso. Sí, pero el caralco. Si lo hacía vos, flaco, miráte vos. No, aparte, invitar a uno, el moro de invitarlo. Invitarlo para arruinarlo. Claro, es durísimo. Porque aparte yo, esto lo hablamos acá, y esto sí lo que a favor del verano. Salvarías, amigos míos, siempre me dicen que se les complica los rescates cuando se tira más de uno a rescatarlo. porque tiene que rescatar al que se tira primero, al que sale a rescatarlo, tipo se va un loco y va al amigo a rescatarlo que no tiene un carajo de conocimiento, entonces ahora en vez de rescatarlo tiene que rescatar a dos. La canción no es esta. Mejor a veces no tirarse y pasar el tiempo no ir a buscar al Zolabria, pero para, pero aparte de hacerlo ir a recitar o echarle la luz para que. No, no, todo. Mirá, si aparece, escribir recién en Google Otra leyenda, te acordás que también se la llegaron a preguntar en Notas es, la de que Raza se fue de un programa de Mirta Allegra. Se la preguntamos acá o nada. Se la preguntamos, nunca pasó. Dijo que era mentira. Pero hay mil de esas. In the air tonight es la canción, que esta viene porque es en el aire esta noche, ¿no? Perdona, y ahora se refuerza todo con el tema de las redes sociales también, porque es más fácil tirar una bomba de esas. Si tirás en un Twitter, no sabes lo que pasó ayer en tal lado y ya está. Ya empieza a discurrir por ahí. Andá después a rementirlo. Es increíble la capacidad de rumor. Yo le decía a Pablo, vos te acordarás, Mariano, cuando fuimos a hace poco, fuimos a Rosario, y en el momento que llegamos al puente de Fray Ventor, de pronto nos detuvimos. Y al rato, bueno, estábamos esperando a ver qué pasaban, los trámites, papeleo, y cae el chofer y dice, cortado en el puente, tenemos que esperar una hora y media. Esa fue como el dato real. Pero vino a colación, me dieron tres rumores distintos que se generaron entre un grupo, porque era como un laboratorio del rumor, porque eran veinte personas adentro de, quince personas adentro de una camioneta, que habían salido, algunos habían ido a free shop, otros, claro, que venían a free shop de allá y se cortaron por lo de Gualeguaychú. Hay una manifestación bárbara allá. Pero aparte así. No, vos me parés, te la mandaban la fruta. Con seguridad. Con seguridad y totalmente tranquilo. Estaba rato y viene otro y dice, viste el camión ese que está allá, es ese que está trancando, que es un camión de combustible, que efectivamente se veía que había delante nuestro, que cuando pase por el puente no puede haber ningún vehículo cerca. Ah, será por eso. Al rato otro dice, no, es una máquina que viene de Argentina y como a siete kilómetros por hora y el ancho del puente es mayor, claro, que la mitad de la vía no se puede ir, no puede haber nadie en el puente a perder. Y efectivamente era eso. Fue esa efectivamente. Pero hubo tres versiones, a cuán te gustara más y chao. Y alguna fue verdad, sí, una. La tercera, de esa de la máquina. Yo creo que vos, que estás en la publicidad, una vez escuché y capaz que esto también es un rumor. Que una agencia de publicidad hizo un estudio cuánto demoraba en volver un rumor. Bueno, sí, creo que es un rumor también. Pero puede ser es interesante el tema, sí, sociológicamente. Cómo van y vienen los rumores. Bueno, y hay un montón de rumores de leyendas uruguayas que nadie sabe si son verdad. Que dicen que son cosas que hizo Gallup para ver también cuánto tiempo demora en circular. Muchachos, hay que hacer una pausa y después de la misma venimos con propuestas para opinión fija y más tarde llega de por gol a segunda. La hora de las noticias. Les recuerdo que hoy es lunes, este lunes, en este lunes, en el 4 de noviembre. Estamos en noviembre, 4 de noviembre. 4 de noviembre es lunes. La intama del oficialismo para las elecciones del año que viene no serán una competencia. Así lo aseguraron los precandidatos Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, cuyos nombres fueron elevados ayer por el Plenario Nacional del Frente Amplio. Remarcaron que la confrontación debe ser con el modelo que propone la oposición. El expresidente y la actual senadora fueron habilitados ayer en forma unánime por el plenario de la coalición de izquierda y que sus nombres sean presentados como precandidatos ante el Congreso que sesionará el 24 de noviembre. El plenario también resolvió no pronunciarse respecto a la candidatura a la vicepresidencia. Luego de la votación, ambos precandidatos llegaron al plenario e hicieron discursos apelando a la unidad. Ambos ingresaron juntos a la sede del Frente Amplio en señal de concordia y bajo el canto del Frente Unido jamás será vencido. Moreira dijo que si dos cabezas piensan más que una, capaz que dos candidatos suman más que una. Tras la resolución, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, destacó la postura de los dos precandidatos de no buscar la confrontación, sino marcar diferentes énfasis en algunos temas. En sus discursos insistieron en que la unidad debe ser un factor clave en este periodo. Constanza Moreira, por ejemplo, aseguró que hará una campaña con la mayor fuerza y dignidad posible. Voy a hacer una campaña con Tabaré, no contra Tabaré. Y bueno, a lo largo de la campaña iremos desarrollando nuestros distintos perfiles, nuestras distintas sensibilidades, nuestras distintas preferencias, pero la idea es que esto sume, ¿no? Y resaltó que lo que importa no es la interna, sino octubre de 2014, ya que no se imagina cómo el Frente Amplio podría gobernar con blancos y colorados. Así que mi mensaje será siempre, como política y como comitóloga, que hay que conquistar mayorías parlamentarias. Y las mayorías parlamentarias son las únicas que nos aseguran que toda esta letra en el programa que se va a discutir en el Congreso tenga un acceso real. Sin mayorías parlamentarias las habremos discutido en manos. Ya no será nuestro programa, será nuestro programa con otros. El expresidente indicó que Constanza Moreira tendrá una tarea importantísima de aquí en más, no solo para el Frente Amplio, sino para todo el país. Yo soy ya de una generación que está pasando. Esto va a ser sin duda mi último acto político, quizás también el último acto político de mi vida. Lo que yo puedo aportar a esta altura de la vida, habiendo sido intendente de Montevideo y presidente de la República, presidente de Frente Amplio, presidente del encuentro progresista. Es experiencia, ¿verdad? Pero está muy bien que vengan nuevas generaciones, que haya nuevas generaciones que tomen las banderas de la misma manera que nosotros los tomamos de los enormes, las enormes figuras que nos precedieron, que nos antecedieron. Es bueno que haya como Constanza y una cantidad enorme de compañeros y compañeros que estén dispuestos a tomar esas banderas para llevarla adelante. Comenzará su campaña en diciembre, agradeció el apoyo permanente del Frente Amplio y se comprometió a trabajar con todas sus fuerzas para lograr un tercer gobierno de la izquierda. Y bien ya es un hecho que Vázquez y Moreira competirán para ser los candidatos a la presidencia, todavía no está confirmado que antes de las internas uno de estos precandidatos va a ser el candidato oficial, es decir, con apoyo más que otro dentro del Frente Amplio. Y el expresidente Tabaré Vázquez dijo que no le preocupan temas como Pluna o el eventual juicio a Casal, que puedan quedar pendientes de este gobierno. Recordó que cuando asumió en 2005 le quedaron cosas mucho peores. Vaya si nos quedaron temas terribles cuando asumí el primer gobierno de la izquierda en el país. ¿Hay tantos temas terribles en este gobierno? No, no, la verdad que no. Ha descendido la pobreza, ha descendido la indigencia, la mortalidad infantil. El Uruguay tiene una situación económica muy estable, bajó la desocupación, aumenta el ingreso de los hogares uruguayos. Creo que el Uruguay ha avanzado enormemente, que queda por hacer, queda, pero menos de lo que quedaba cuando asumimos el primer gobierno. Y entre 20 y 30 embarcaciones de la Asamblea de Gualeguaychú protestaron en el río Uruguay contra la planta de celulosa de UPM en medio de un fuerte operativo de la Armada. Unas 20 embarcaciones de la Asamblea de Gualeguaychú participaron de la caravana náutica por el río Uruguay en contra de la planta de celulosa de UPM. La movilización fue la tarde de ayer, los manifestantes fueron en el río abajo desde el puerto de Gualeguaychú hasta el puerto de UPM, donde le dieron una proclama con megáfono en la que acusaron a Uruguay de violar tratados. Y a la empresa UPM de contaminar el río Uruguay. Los hechos fueron que había 150 efectivos de las fuerzas uruguayas y eran más el personal de seguridad que los manifestantes que venían del lado argentino. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! ¡Me partieron el arco! ¡Ahora! Hoy toca Blur y toca Sonia de banda anfitriona en el teatro de verano, en un contexto realmente excepcional. Se presenta la banda inglesa Blur en el teatro de verano, 21 horas. Hola Uruguay, soy Alex James. Estaremos tocando con Blur en el Festival Primavera 0, el próximo 4 de noviembre, en Montevideo. Tenemos muchas ganas de estar con ustedes. Nos vemos pronto. ¡Qué notable esta noche poder ir a ver a Blur, como dicen! Yo siempre le dije Blur, así leído a lo indio, pero uno de los mejores conciertos que va a haber en este año en Uruguay. Estaría lindo, voy a quedar. Yo sabía que tocaban en noviembre, pero no sabía que tocaban tan temprano en noviembre. Me estoy desayunando hoy, sí. Pero yo estaba hablando con vos recién, Pablito, capaz que salimos de la radio, pasamos por un local de Red UTS y conseguimos alguna entrada, capaz que algo queda, ¿no? Creo que estaba casi todo agotado, pero me parece que alguna entrada puede quedar. Alguna cosita. Capaz que hay alguien que trabaje en Red UTS y nos mande un mensaje para avisarnos. Tocaron en Buenos Aires este fin de semana en el Quilmes Rock y se vinieron para acá ayer en Bukebus. ¿En Bukebus, mirá? Sí, señor. Es un gran concierto. Un gran concierto fue el del sábado también, que después yo me quedé con la espinita porque dicen que fue impresionante ir a ver a Ringo Starr. Sí, bueno, que teníamos ganas de ir a verlo al Conrad y... Ahí metías los dos, dos de cuatro, los dos posibles y ya está, ahí adentro. Pero ahí no prosperó la campaña que hicimos, que no fue campaña. Hicimos una gestión, una sola gestión para conseguir invitaciones porque el del ex Beatle era un concierto exclusivo para clientes del Conrad, solo por invitación. Hicimos una gestión a través de Pablo Fabregal, que ya había jugado en ese sentido, con Garrone. Pues se ve que se cambiaron, me cambiaron los soldados. Y fracasó, mandó un mail y no hubo respuesta. No acusé, sí. Ni le respondieron. No debe haber llegado, seguramente. Una persona tan importante que no me responda. ¿Cómo se olvidó de vos, Silvina Luna? Después del video aquel que hizo en Mendoza, en la Vendimia, se olvidó, ¿eh? Yo nunca le escribí a ella igual. ¿Ah, no? Mi contacto era otro. Pero bueno, yo ya tenía gente más importante para invitarte. Vamos a recibir las propuestas para opinión fija, muchachos. Las pueden enviar a segundapelota.com por SMS 9390 con prefijo SP y por teléfono 26289628. Y si no las redes sociales que explotan, quiero decirles que a partir de las tres y media también pueden mandar comentarios, opiniones, cosas de algo de lo que dijo Pablo, de lo que dijo Leye. A partir de las tres y media queda habilitada el Facebook para también usarlo como ida y vuelta con los oyentes. Estamos hablando de Twitter que es arroba segunda radio o el Facebook que es segunda pelota radio. Dicen que quedan entradas, López, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Alguien dice, tengo entradas. Buenísimo. Y si arranca la parada, pero a las 20 horas arranca la banda telonera. O sea, ellos van a tocar de noche, supongo. No sé, puede ser. Puede ser. Sí. Ojo, y para cerrar lo de Ringo Star, mi gestión no fue para mandar yo, sino para ver si podemos enviar a quien lo merecía, que era Diego Ríos. A Diego, bueno, pero sí. Un tipo que vive con armeros, ¿viste? Claro, pero creo que la idea era que mandaran más de una y ahí había una delegación, una comitiva de Océano FM. O sea, acá mandan una, ¿no? Yo hubiese ido a verlo, a Ringo, con Diego. ¿Vos decís que Pablo Eduardo concurrió? Sí, lógico. Dvd. ¿Estás seguro que le llevó? Uno de los principales difusores de la música Bütl, en Uruguay. Ah, entonces hubo unas que fue un centro por elevación, hubo unas que llegaron por otra autopista. Yo arrastré marcas mal, güey, pero no me pasó. Opinión fija. Pizarra, guapís, arrojé. Vamos con la propuesta. Opinión fija. Vuelve a una mujer excedida de peso de unos 60 años con calzas atigueradas. ¿Qué hacer? A. Felicitarla por su carácter. B. Denunciarla por atentado violento al pudor. Otro dice. Tengo 44 años y casado. Una piba del barrio que está muy fuerte, la encontré en una casa de masaje. ¿Qué harían ustedes? Y acá dice. Yo la empalé y apelo a su inscripción. Por favor. Hoy llegué. Tenemos discreto, no tenemos tu teléfono. Qué horror. Esta propuesta dice así. Hoy llegué a la parada del Omnibus y lo perdí. Esperé 15 minutos y cuando llegué, perdón, y cuando llegó el siguiente, que venía medio lleno, subió gente que llegó después que yo a la parada y otra vez no pude subir. Por fin, en el otro, el tercero, sí pude. Llegué 20 minutos tarde al trabajo. ¿Hay que implementar el hacer cola en las paradas de Omnibus como en otros países? Gracias muchachos. Saludos. En Buenos Aires pasa abundante lo de la cola, ¿no? Sí, en Brasil también, ¿eh? Opinion de los grafitis que al parecer son firmas que inundan toda la ciudad. No dicen nada. ¿Quién los hace? ¿Para qué los hacen? ¿Qué creen que ganan haciéndolos? Se pregunta usted. Para las vacaciones, ¿carpa o cabaña? ¿La tradición de la carpa ya ha perdido su encanto? Muchachos, vivo a media cuadra de Avenida Italia, esquina Hipólito Yrigoyen. Hace un tiempo había limpiavidrios en esa esquina y dos por tres robaban alguna casa. Sabemos que eran ellos. Aprovechaban para andar en la zona y campanear las casas. Luego los sacaron y dejó de haber robos. Hace un mes volvieron y comenzó nuevamente el tema de los robos. No tengo la prueba de que sean ellos, pero ¿qué debo hacer? Porque si salió una prohibición para limpiavidrios, ya nadie controla. ¿Quién bufa ahí? Ah, a ver, ¿qué pasó? Buenas. ¿Sí, quién hablá? No, no estaba bufando. Estaba esperando pacientemente en mi lugar, Magnus, acá. Magnus, querido. Pensé que era una carraspera fuerte. No, no, no. ¿Cómo le va? Bien. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, un poco caliente con la gente de Conrad por traer un Beatle e invitar solo a clientes y amigos y no llenarse de plata invitando, vendiendo entradas para los demás. En la escala de 1 del 10, ¿cuán soleta hay que ser para atraer al otro miembro vivo de la banda más importante en la historia de la música y no permitir que los fans de verdad lo vean? Porque sé haber llenado de gente que lo puede ver por Cholula. Sí, gente tranquila. Esa es la propuesta. En la escala de 1 del 10, ¿cuán soleta hay que ser para hacer ese tipo de cosas? Gracias. ¿Sabes qué es algo que hace el Conrad, Víctor? Si, por ejemplo, vende o no vende entradas, firma un contrato con la banda para que no pueda tocar en otro lugar del país. Mirá vos. O sea, si hubieran hecho esto y hubieran querido igual traer a Ringo Montevideo, no hubieran podido. Bueno, ¿no pasó lo mismo con Shakira? Que la trajo el Conrad y fue para clientes y amigos y no era con entrada. Pasó con los Gypsy Kings, por ejemplo. Con los Gypsy Kings. Y yo sé que Shakira tocó en el Conrad y la gente que conozco que fue invitada, pero me parece que también era para clientes, amigos y invitados. Fueron muchos políticos incluso, ¿no? ¿Por qué algunas casas del mismo rubro están todas juntas, pegadas unas a la otra en la misma cuadra? Por ejemplo, las casas de oro y joyería en calle Uruguay, las casas de mercería y telas en la calle Convención, etc. No entiendo. Bueno, bastante lógico eso, ¿no? Bueno, muchachos... La casa de repuesto, por ejemplo. Hay muchas que están en lo mismo rubro. ¿Ustedes creen que la gente cambia para bien o para mal? ¿O el garca siempre será garca, el alcahuete idem y el bueno siempre el mismo desgraciado? Otro dice, hoy fui a la cerrajería y al llegar vi un carterito que decía vuelvo en 30 minutos. Es bastante común, ¿no? Pero no tenía la hora en que se había escrito. ¿Qué se hace en estos casos? ¿El arroz con leche lleva yemas? Dice este mensaje. En caso de ser un fino, ¿una o dos sedas? Muchachos, hay una chica que va a la misma facultad que yo, hace otra carrera pero nos sacamos de vista. También se toma el mismo ómnibus que yo. Todas las mañanas. Nos miramos, nos reconocemos ya, pero nunca nos dijimos nada. ¿Debería tomar la iniciativa de ir a hablarle para hacer un viaje más ameno? Si volvieran a nacer y pudieran elegir ser quien quieran, ¿quiénes serían? ¿Quién serían? Puede ser que esté vivo o que ya haya muerto. Saludos del portero pelotero. Un beso para Gabriel López que cumple años y otro mensaje que dicen, están en pareja planeando convivencia, sacan el 5 de oro. ¿Qué hacen? Tema libre, el canal de Artigas. Y voy a aprovechar a agradecer a varios oyentes que algunos a favor y otros en contra recomiendan, se recomiendan el uso de lavavajillas. ¿Cuáles son los rumores o leyendas uruguayas que ustedes no creen que sean verdad? ¿Cómo puede ser que tres hombres de menos de 40 años y con educación terciaria como ustedes, Mariano, Pablo y el Piñe, sean tan tetas en temas relacionados a tecnología y nuevas tendencias en general? Martín Silva, ¿Rodrigo Muñoz o Juan Castillo? ¿Para atajar? No, para jugar de 9 ahora. Bien, ahí estuviste muy bien, Jorge, la verdad. Si preferimos, ¿quién preferimos a punta? ¿Cuál de los tres preferimos a punta? Yo supongo que se cae de maduro Martín Silva, que hoy es el suplente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro. El primer suplente soy. ¿Existen las tribus ubanas en Océano FM? Yo opino que sí. Por ejemplo, Lure y Salva, Hipster. Mariano y Alvarito, Conchetos. Opinen. Hipster no sé ni qué es. Concheto yo no soy, Alvarito probablemente sí porque es de Salto. Y los salteños, de ojos claros, de ojos color mar como Álvaro, son Conchetos todos. ¿Qué más? Uy, ¿qué pasó? Se me quedaron, ¿eh? La cultura Hipster es una subcultura asociada con la música independiente, con una sensibilidad variada, arraigada en una moda alejada de las corrientes y ahí sigue la definición. ¿Cuál es el tema de esos que dicen ustedes, no me importa, no quiero ocupar espacio en mi disco duro interno en este tema? Y él dice, por ejemplo, a mí me pasa con los autos. Bueno, top 4 de nombre de perros. Otro dice, no me gusta el verano, odio la playa. En esas fechas, pero con mi señora por la fecha en la que debería tomar licencia. ¿Cómo hace alguien como yo para aguantar eso? Y alguien apunta que en varios lugares se hace cola en las paradas. Dice que en la salida del 175 en las piedras y en el GX468 en la paz se hace cola. Bueno, pero son excepciones, ¿no? Vamos a saludar a nuestra gente. Hola. Aló, buenas tardes. ¿Quién habla? Carlos, el gallo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, por suerte. Me alegro. Lo de las paradas, lo de la cola, solucionaría bastante. Yo soy de la Costa de Oro y también habría que hacer cola acá porque es imposible tomarte un hombre. Eh, ya sería hora, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, les tiro la propuesta. Ahora, ¿qué pasa si ustedes les hacen un encargue, se van a un lugar al exterior, qué sé yo, y les hacen un encargue de algo que ustedes no conocen, no saben su precio, ni su valor, ni nada, ¿no? Le dicen, tráeme tal cosa y dicen, gastá hasta 60 dólares, póngale, ¿no? Eh, y te encontrás con ese encargue, digamos, y ves que sale, o sea, hasta cuánto más gastaste, ves que sale 65, 62, o sea, hasta cuándo gastarlo otra vez o no lo traes, si salen exactamente un dólar más, ya no lo traes, qué harías si no tenés contacto con quien te lo pidió, obviamente, ¿no? Bueno, cuánto más gastan el porcentaje de lo que le pidieron que gastaran. Gracias. Gracias. Tema libre, la UNASF que cuida todos los detalles de seguridad vial, yo no veo que haga algo con los conductores cobradores de los ómnios, a mí me mutan por horario por celular, y está bien, ellos conducen un bus, cobran y todavía que tienen que cuidar a los pasajeros. ¿Qué pasa con eso? Dice. ¿Está mal traes en los centros de mesa de las fiestas? Pregunta otro. Mi jefe desayuna tomando té y haciendo un ruido insoportable y asqueroso cuando da cada sorbo. También mastica con la boca abierta y hace ruido de rumiante al comer. ¿Cómo le digo que no haga ruido, que es de mala educación y que queda feo? Es mi jefe, gracias. Saludos, Quique. Qué fuerte. ¿Puedo hacer un paréntesis muy breve ahora que lees esto? Hace mucho tiempo, unos meses me impactó que una amiga de mi mujer estaba consiguiendo trabajo para secretaria y le pagaban un sueldo infame, un trabajo lejos, y el trabajo, el jefe, el dueño, el trabajo decía, bueno, atender el teléfono, preparar el desayuno, ponerle manteca a las tostadas, por ejemplo. No. Pero si es pa, esto ya hizo. ¿Crees que armar el competín a tu patroa? Es un poco fuerte. Pero la de la manteca a mí me impactó. Perdón, cierro paréntesis. Un detalle. ¿Qué evento vende más entradas en una temporada completa durante un año? Carnaval, todos los tablados, todas las murgas, todo el carnaval. Fútbol uruguayo, todos los partidos del campeonato. ¿Qué se hace con los estrenos de películas de canales de aire? Gran estreno dicen y la vi hace unos meses en el mismo canal y es del año 2. Concurso de Mura Joven, dice este otro. Hola. Hola. Sí, adelante. Estoy pensando, qué horrible que te despidan por untar más la manteca, ¿no? Claro. Por dejar mucho en el medio, mucho en las puntas. Porque la raspe y si a él le gusta que la corte entera, por él. Claro, triste, muy triste. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Esto viene por este lado. Pongamos que estás conociendo a tu novia o a la chica con la que salís, ¿no? Y si armamos una ida a la casa de unas parejas, amigas, algo así, ¿no? Yo qué sé, pongámosle cuatro parejas. Se te pueden dar dos problemas. Primero, jugar un juego de caja. Pongámosle un trivial, ¿no? Y dicen, bueno, jugamos en pareja. Y a vos se te ocurre, si sorteamos... ¿Cómo? Claro, uno dice, jugamos en pareja, ¿no? Son cuatro parejas. Y a vos te se te ocurre, y si sorteamos, sortea a las parejas, ¿no? Ajá. ¿Cómo quedás con tu novia si vos querés sortear? Porque eso te puede ir, reivindicar que no querés jugar con ella porque no querés perder. Claro, claro, claro. Es complicado. Entonces, ¿qué se? ¿Se sortea o se juega en pareja? Y la segunda. No es tu casa ni la de tu novia. Te dan ganas de ir al baño. Y queda la marca. Y no hay escobillo. ¿Qué se hace? Muy bien. ¿Cómo que se hace? Se limpia con papel higiénico. ¿Le haces el domaneiro al...? Con papel higiénico, sí. ¿Adentro de la taza? ¿Y antes de que quede la marca? Dale. Apa, apa. Gracias, hermano. Un abrazo. Bufarrón profesional, ¿es el que no la estima? Tengo una amiga respetable a la que generalmente le cuento problemas personales con mi pareja por la confianza que tenemos. Hace varias noches, ella en un momento determinado, luego de decirle, me tiene las pelotas llenas, me respondió. Bebé, si querés, no, por favor, dámela que yo te las vacío. Por favor, ¿qué se debe hacer en esta situación? Saludos muy fuertes, pero es explícito esto. Describan a su pareja perfecta del mismo sexo en un supuesto. Saludos. El vasito de agua que acompaña el café en el bar. Ideas para hacer después de dos meses de reposo. Sigo en semi-reposo, leo, escucho radio, miro tele. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el porcentaje de cada fruta que debes llevar una ensalada de fruta? La lamentable vida de Mariano Lotto. ¿Cómo podemos hacer para no desechar tantos alimentos en el mundo que, según dicen, se pierde un tercio del total? Quiero irme a Ferruyen porque dicen que es una fiesta. Pero resulta que todos mis amigos están casados y no me acompañan. ¿Da para mandarme solo? Una amiga que mataba me propuso que le haga la despedida de soltera a una amiga. ¿Qué harían ustedes? ¿La hacen? Como stripper es la cosa, dice él. El tanque es el nombre del que escribe este mail. Claro, debe ser. El tanque, claro. Grandinetti, ¿no? Por eso es stripper. Las chicas con calzas marcando todo el terreno en la vía pública, como tema libre. Bueno, hace una semana que estoy saliendo con una mina. ¿Cuál es el número de salidas para decirle que sea mi novia? ¿Qué porcentaje de uruguayos son pesimistas, realistas y positivos, respectivamente? ¿Hay diferencia entre ser pesimista y ser realista? Leo escribe esto. Dice así. Vivo en la calle Uruguay, entre Gaboto y Magallanes. Tenemos una boca de pasta base y no podemos con los pichis y lateros después de las 21 horas. Llamamos todos los días a la policía y estamos podridos. ¿Qué hacemos? ¿Nos juntamos varios vecinos y le damos para que tengan? Estamos hartos. ¿Ustedes qué harían? Gracias y saludos. Perdón, pero hay un mensaje que amerita un corte. Lástima que no hay un firmante. Dice, Mariano, contigo me caso y te hago feliz. Qué lindo. ¿Cómo se llama? No, tenemos su celular, ¿verdad? Que termina en 60, pero no más eso. Perfecto, pero puede ser Néstor también. Claro, puede ser cualquiera. Y ahora, el casamiento puede ser cualquiera. Sí, obvio. ¿Qué te iba a decir? El mirato adolescente que parece una sombra, perdón. Sí. Tema libre de la película, Gravedad y Sandra Bullock flotando en 3D. ¿Qué se hace con el compañero de Truco que pide Falta en Vido con 26? Bueno, pero si es buen mentiroso, está bárbaro. Bueno, ¿sabés qué? Vi el otro día, a propósito de lo que dicen de Sandra Bullock, vi una escena hot en un portal de Noticias Uruguayos. Decían, ve a la escena hot de Cameron Díaz y Penélope Cruz. Y me tiré de cabeza. Como con la nación. Sambullí como Michael Phelps. Y era hot, pero menos fuerte de lo que yo esperaba. Era una de ellas tentando a la otra y acariciándola y, o sea, Cameron, el personaje de Cameron Díaz tentando y acariciando a Penélope y Penélope que no agarraba, pero no se tiraba la pileta de Aragana que era nomás. Porque como que te da la sensación de que tiene ganas de probar. Pero solamente es esa imagen y un diálogo de una película que no sé ni cómo se llama ni me importa. Porque parece que lo único hot entre ellas era eso menos. La famosa tormenta como atraca. Sí señor, sí señor. Bueno, es el aviso de Line de Carlos Muñoz, su despedida es la dignidad. ¿Qué más? Ventajas y desventajas de no tener cable. Bueno, vamos a opinar que es tarde. Otro dice, ¿cómo sería el viejo de la bolsa? Y otro dice, estoy por cobrar una liquidación. Mi novia tiene un juego de living y yo una tablet. Recomendación. Vamos a opinar ahora con la luz más apagada. ¿Tiene que arrancar? Vale. Tema número uno. Voy entonces ya con esta. Hola a todos, dice este oyente. ¿Qué tengo que hacer si mi hija invita a una amiga a casa y esta se carga a mi marido? ¿Qué hago, Pine? Pa. ¿Se da regal esta historia? Dice mi hija, invito a una amiga a casa. No, no. A ver, lo primero que tiene que hacer... Perdón que le repito, mi hija invita a una amiga a casa y esta se carga a mi marido. Lo primero que tiene que hacer es decirle a la hija que no invite más a esa amiga. Digo, cortarlo por lo sano. Capaz que antes que armar un escándalo con la guacha, decirle a tu hija, mirá, no invites más a esta amiga tuya porque no me cae bien porque se está cargando a tu papá. Así de frente y mano. A tu hija decirle la verdad y si no la invites más. Yo sé que la querés mucho pero está, anda vos a la casa de ella. Que no venga más a mi casa. Listo. Sí, hago mirar tus palabras. Capaz que ni siquiera le digo que se está cargando a tu papá. Le digo, mirá, no le invites más a chiquita, no me cae bien, la verdad. Si querés, no hay problema, pero no acá en casa. Pasa que si le decís, claro, si le decís, se está cargando a tu papá y a mi esposo, ya la estás condicionando porque tu amiga poco a poco va a dejar de quererla a esa amiga. Por eso te digo. Bueno, pero también es una forma de abrirle los ojos a tu hija, ¿no? Mira, anda a saber si realmente se está cargando el padre, si no es una persecuta tuya, ¿me entendés? Ustedes decís, mirá, la verdad, no me cierra esta gurilla, no tengo nada para decir otra ya, pero mejor que no venga más. Yo discrepo con ustedes, yo en ese caso, aparte de que una mujer que tiene mucho más tacto que la de un hombre, yo ahí en ese caso, bueno, se le puede ir a la moto, pero la mayoría, yo por eso ejercería la docencia, la agarraría a esa nena en mi casa, sería, vení chiquita, vení que tenemos que hablar. Y capaz que no acusarla directamente, decir, pero mirá, tú sos muy chica, tenés un comportamiento demasiado sexual, y mirá que la gente dice, podés tener una mala experiencia, como una especie de consejo, por ese lado, pero sin decirle, no te vuelvas a tu hija, que te invoco, sino, de otra forma, como intentando cuidándola, no seas buscona, no mires, no abras la puerta. Sí, 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 me gustó esa opción. Y ahí la estás intentando encauzar por el lugar, por el buen camino, ¿no? ¿Elle? No, no, ayer no le pasa, yo soy una solución mejor, la verdad que me parece que es lo mejor, sí, sí, sí. Porque yo creo que si las pones a las dos, tu hija y esa amiga, junta, con esa historia, esa creencia que vos tenés, que capaz que no es tal, se bambarulla mucho la cama. Se corre la bola en la clase, claro, todo lo malo. Tema número dos, hay una chica que va a la misma facultad que yo, hace otra carrera, pero nos sacamos de vista, también se toma el mismo ómnibus que yo, todas las mañanas, ¿eh? Lo que pasa es que nos miramos, nos reconocemos, pero nunca nos dijimos nada. ¿Debería tomar yo la iniciativa de ir a hablarle para hacer un viaje más ameno todos los días? ¿Qué dicen? Fabricio, escribe esto. Debería, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Porque yo no lo hacía. Yo sería muy lento para hacerlo, demoraría capaz que un año. Pero si llevo un año viéndola y ya nos sacamos de vista, y está divina, y soy un tipo libre, soltero, me parece que después de mucho tiempo, si un día pienso algo para decirle y me acerco. Jamás en el hombre. No, no, en el bondi, claro. Y si es la única instancia en la que se encuentran, Pablo, claro, es en el bondi que tiene que acercarse. No, pero en la facultad, en el pasillo, guay. Ah, pero es mucho más fácil para mí, porque la facultad no está ni en tu clase, es mucho más fácil la instancia del bondi sentándote al lado. No, pero en el onus es difícil. Ah, es muy complicado. Pero, escuchame una cosa. ¿Cuánto dura el trayecto que comparten? Si ella no está en tu clase, ni siquiera hace tu carrera, es mucho más fácil en el onus, o en la parada del bondi. Pero el onus es una cancha complicada. Hace mucho rato que nos pasa el 192, ya esa es una entrada. No, perdón, depende que onus, depende que horario, depende que trayecto. Si hay poca gente, puede ser un buen lugar. Si vas del centro a Carrasco, por ejemplo, ¿cuánto tenés una hora por ahí? Yo creo que esto es una varita que si vas sentado con ella... Hay gente que es mucho más rápida. Sí, pero tenés una hora de zapateo americano, ¿no? No podés cortar nunca la conversa ahí. No, pero para mí, Pablo, no es tan difícil. No, pero no es tan difícil. Escuchame una cosa. Vos te subís antes que ella, vos ya después que... O sea, es muy difícil que se... Él dice que se sube en el mismo lugar, aparte. Sí. Para que nos sacamos de vista... No, se sube en el mismo onus. Ay, va, va. Se toma el mismo bondi y no... O sea, en la parada... La pregunta hace mucho que nos pasa el 192, no corre. Pero sí corre la de un día empezar a saludarla. Eso sí. Yo capaz que demoraría un año, reconozco. Pero lo haría. Un día me la encuentro y le digo, ¿cómo andás? Creo que es algo que nunca me daría la nafta para hacer. Ni para saludarla. Pero recomiendo... Sí, vos la comentabas, pero no encarar. Pero recomiendo a los jóvenes que están escuchando que lo hagan. Que se animen porque después uno le pasa como a mí que no sabe por qué no lo hizo. Claro. Si se habrá perdido alguna oportunidad. Para mí lo que tenés... Hay que jugársela, hay que tirársela. Sí, lo que tenés que hacer después de un tiempo es... El arrepentimiento posterior es peor. Claro, claro. Si aquella vez estuviera al lado con aquella vez que realmente me gustaba, ¿qué hubiera sido mi vida? Yo creo, querido Fabricio, que sos el que escribís este mensaje, que un día tenés que subirte, ver dónde está y saludarla. Primero empezar saludándola. Y ya el tercer día, cuarto que la saludás, sentarte cerca de ella y buscar, pensar en tu casa un tema común de la facultad que los pueda unir para preguntarlo, para hacerle un comentario. Claro, ella va a tu misma facultad. Algo de la facultad. Para comentarle tenés que tener. Que te raja el rector. Ese día te sentás al lado de ella y le decís vos, viste, y ahí empezá la relación. Yo me sentaría. Yo la saludaría con suerte y me sentaría atrás. Sí, vos te sentarías atrás para pistear. O en el asiento de atrás en diagonal. Sí, sí, para pistear. Un gran guayer de vos. Un gran guayer. Un gran guayer. No, y le haría una radiografía de la nuca. Tanto que la miraría de atrás. Si no, el asiento de atrás y arrimarse. Ah, le haría. Le haría, por favor. ¿Elle? No, sí, en algún momento creo que algo le diría, por lo menos un saludo y ver un poco. Lo que pasa es que lo que te inhibe más es que si, sobre todo cuando esté terminando el año lectivo, ¿no? Porque después si tenés corrido un año de ese viaje y la experiencia fue jodida, tipo la tipa te dice, no, mirá, estás totalmente loco, por qué me hablás. Claro. No, yo creo que lo haría, pero como te digo, si me la empiezo a encontrar en marzo, yo creo que lo haría en noviembre. Yo esperaría casi, o sea, no tengo un año o doce meses, pero esperaría todo el año estudiantil y a fin de año cuando me entra el día, si esto se acaba, no la veo más, ahí le diría algo. Y con un comentario empezá la relación. Ya está. Sí, sí. Por lo menos una relación de amistad y de conocido. Capaz que la mirá, ¿viste? Lo que pasa es que esa cosa es que la mirá capaz de decir, mirá, hasta agosto, septiembre, si me hubieras hablado todavía, pero ahora ya me sé a salir. Ya tengo novio, claro. Con otro que iba en el mismo ônibus. Fue mucho más rápido, pelotudo. El otro compañero de la clase de física vino caramente. Bueno, ¿qué hacer con un compañero? Un truco, que es la falta en vídeo con 26, promediando el partido, partido parejo. Bueno, a ver, si es una práctica habitual, hay que hablar con él. Claro, pero si lo hace en un partido me parece bárbaro, porque dos por tres hay que meter esas mentiras porque el rival se caga, es así. A ver, capaz que estoy revelando mi forma de jugar al truco, que es muy buena, ¿no? Pero de vez en cuando hay que echarle la falta sin nada. Para mí hay varias cosas que hacen, como siempre hay detalles que son importantes. Por ejemplo, si estás en un partido en el que para volver a la mesa vas a estar un rato largo, porque están jugando, viste, un asado, mucha gente, y estás como recién instalándote, vas 10 a 10, te echas con 26 sin hacerte señas, sin nada por las de él, hay que decirle, no adelante los rivales, pero después de decirle, sos un hijo de puta. Adelante los rivales es como que no te importa, pero después a solas, ahí en un momento los rivales decís, ¿cómo vas a echar con 26? Ahora estamos una hora y media para volver a la mesa. Claro, hay que hablarlo, hay que hablar. Sobre todo si es una práctica frecuente se complica, aparte pierde crédito el tipo, ¿no? Se la van a querer, pero es un problema. Pablo, no sé cuál es el truco, se ve a por yo que usted diga. Ya está afuera esta opinión. Muy bien. Bueno, dice, ¿ustedes creen que la gente cambia para bien o para mal? El Garca sigue siempre Garca, la del Cahuete Iden, y bueno, el bueno siempre el mismo desgraciado. No, yo creo, perdoná que me estoy acelerando y no te dejé ni terminar de leer. No, 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 pero que no escuché el final, ¿no? No, este queda medio acortado, ¿no? Como dice el bueno, siempre decís el bueno, digamos. No, pero estoy convencido que la gente cambia. Claro que si vos podés ser un loco recto, transparente, honesto y juntarte con deshonestos y con corruptos y que ellos te lleven para ese mundo y vos terminas siendo el más jodedor y pasa. Sí, pasa. Locos que son honestos a los 20 y a los 40 son tremendos Garcas. Exacto, exacto, exacto. Sí, o que agarran un cargo importante y le gana la ambición. Chao, mochate. Sí. Incluso alguno que se mandó alguna cagada pero de repente no era cagador, cagador y después toma el camino recto, ¿no? Eso también puede ocurrir. Sí, yo igual creo que lamentablemente es más fácil cambiar para mal que para bien. Para mal que para bien. Porque una vez que se pierde, si uno traspasa ciertos límites éticos. No está, no hay vuelta atrás. Queda como vencido el elástico ese. La mancha siempre está. Resulta más fácil seguir haciendo cosas no éticas digamos. Sí, igual yo creo que sí comparto un poco la teoría del oyente. Para mí es muy difícil. Se puede cambiar, pero es muy difícil. Y creo que cambiar para bien es casi inviable. Ah, sí. Ah. Aquel que es Garca. No da segundas oportunidades. Es que aquel que fue un Garca no puede pasar a ser el todo bueno. Sí, ojo también depende por ejemplo de qué edad estamos hablando, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo creo que estamos hablando ya de gente que en la madurez. Por ejemplo, vos podías tener compañeros bandidos en el liceo. Sí. Que maduraban, yo qué sé. Se casan, maduraron. Y yo me acuerdo. Nada que ver. A ver, eso no creo. Pero andaba en la bobadita en la época adolescente. Y después cambió. Sí, sí. Ahí sí es posible cambiar. Ya me parece que un loco de treinta y pico ya tiene bastante vida arriba. Que Garca es difícil. Deje de ser. Deje de ser. ¿No? Me parece que tema de la ciudad es clave también. De dieciocho para adelante ya se vuelve más... Sí, está en el baquitín. Más fijo. Una vez ya quedaste ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que ahora hay la adolescente pagó así. Sí, ahí lo más probable es que cambies de bien para mal a cualquier edad. De bien para mal podés cambiar a cualquier edad, pero de mal para bien es dificilísimo. Son contados. Debe haber casos, pero son contados. Debe haber casos, sí. Ahí tiene que haber mucho el laburo de la familia. ¿Sabes lo que pasa? Si tu familia es honesta. ¿Sabes lo que pasa? Tiene que haber mucho el laburo de la familia para cambiarte. ¿Qué sé? Sí, de una novia, una esposa. Pero también está el tipo que es garca, está el prejuicio. Ese garca siempre decís, me va a cagar. Claro. Él sabe y siente, tiene la culpa de que lo están mirando como éste, me va a cagar en algún momento. Entonces dice, ¿para qué seguir peleando contra la sociedad? Lo voy a cagar. Claro. El bueno, viste, el bueno puede ser bueno toda la vida y nunca nadie se lo recuerda. Una cosa clásica del cagador es que considera que los demás no quieren cagar. Porque vive en una guerra entre cagadores y eso lo justifica. Yo los cagadores que he conocido, el general viene y le dice a la esposa, no sabe, yo no me cago. Si no te cago yo te voy a cagar a vos. Claro, claro. Es increíble eso. Los mensajes que fue el parado. ¿Sabes de qué otra manera también podés cambiar de mal para bien? Además de que haya una influencia familiar fuerte o una influencia de un amigo íntimo de ti a vos. Estás en el mal camino. Me parece que podés cambiar de mal para bien si te castigaron, si estuviste en cana y salís de prisión. Cuando fuiste privado de tu libertad, capaz de cuando recuperás esa libertad que es tan ansiada por todos, ahí cambias para bien. Decís, no, pará, me mandé una gran cagada, me costó la cárcel, no quiero volver a caer. Hay algunos que cambian después, pero te tienen que castigar la justicia para eso. Sí, no, puede ser otra cosa. Un tipo que es tremendamente infiel, lo abandona la mujer y aprende a decir, la verdad, la querida es mi mujer, no volveré a hacerlo más. ¿No? Sí, sí. ¿Algo más? Muchachos, viene de por gol en el instante. Ya es tarde, son las 4 y 36. Yo lo vi al profe hace como media hora que está en la radio. Muy bien. Y eso te ayuda a mantener... La misa del lunes la dan estos dos gallos íconos del periodismo deportivo que desmenuzan la fecha y analizan el fútbol con la pasión de un sebaceo. Té por gol. El profe Geyer Avidi, bienvenido, amado, con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrellas, Corbatita Junior. En Té por gol, el gol es anulado por Orsay. ¡Muy, pero muy de por real! ¡Tivísimas ya! Tardes, cuando son las 5 menos 12 minutos. Cada día más tarde empieza D por gol, pero la gente está esperando desde horas tempranas porque esta radio es un infierno verdaderamente lo que vende. Es una cosa bárbara, una estanda fantástica. Y bueno, y de vez en cuando cada 5 minutos salimos nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿todo bien? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Miren que tengo comida saludable. Una manzarita. Mira, mira. ¡Ay! Parece un tiburá. Tengo que comerme una de estas. ¿Le dijeron eso después del otro día que le dieron? Dice que si sigo con el whisky y la picadita me quedan 6 meses de vida. Bueno, mucho, ¿no? Con esto puedo llegar a 8 meses. ¿Eh? Con la manzarita. ¡Ja, ja! Comida saludable. ¡Cómo saludable! ¡Frutas y verduras! ¡Eh! Hay que comer. No sabía esta nueva vida. Yo pensé que usted comía solamente carne. Tengo un amigo que, una persona que va mucho a casa Irma, que tiene una agencia de publicidad y trabaja para esta gente del mercado modelo y está con lo de las frutas. Me dice, coma frutas, más frutas. ¿Cómo está esta tendencia por las vidas sanas? ¡Qué repugnante! ¡Qué increíble! Ya uno, ahora resulta que tiene unas papas fritas, unas papas en aceite, ¿eh? ¡Ah, no! O una pizza con mozzarella y prácticamente uno está haciendo un pecado. ¿Cómo haber abusado Menaro? ¿Qué? Pero usted... Poner aceite de bien de la gente no le saluda más en el barrio. Usted se da cuenta de lo que hemos llegado. Claro. Uno es culpable de hacer unas milanesas, ¿no? Prácticamente. Es increíble realmente a lo que nos ha llevado todo esto de la salud que nos está quitando la vida, ¿eh? La alegría de la vida, ¿eh? Porque conserva la salud, pero con una vida que no vale la pena ser vivida, ¿eh? Una persona que toma agua, refresco y come frutas y verduras. Pero bueno, hay que hacerlo. La medicina sí. ¿Cómo anda Irma? Bien, bien, por suerte. Ha dado muchos resultados. Quiero agradecer a todos los que han ido y se han acogido a la promo. Se sacaron el taparrabos. Si decís... Uno va a casa y me dice, soy del partido Concertación y me manda Fernández Huidobro y hay un baile del caño grande. Ha sido un éxito fantástico. Todo el mundo llega con las caretas de Gandini. Hay gente jocosa. Ah, qué lindo. Que va allí. Fantástico. Ha pasado. Me hacen señal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le va? ¿Quiere hablar? Hable. Cuña fue amenazado por... Espera un segundo. ¡Ah! Cuña fue amenazado por correo electrónico. ¿Sabe quién es Cuña? El juez. No me digas. El árbitro Andrés Cuña. Señor. Me estaba diciendo recién bienvenido. Que dirigió el sábado el partido que Liverpool le ganó 2 a 1 a Nacional en el parque central. Recibió amenazas a través de un correo electrónico. Esto lo confirmaron. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el tema ya quedó en manos de los abogados de la gremia de árbitros que dio intervención a la policía. Como la informática acompaña a la picardía criolla. A mí me gustaban más otras épocas que lo agarraban en una esquina con una punta. Y es cierto. Así, ¿no? Esa es la ley. Ahora por mail. ¿Quién se puede intimidar con un mail? Que te venga un virus y te joda la computadora. Pero bueno. Qué payaso este cuña. Lluvia ahora. Nacional se cortó con la cuchilla y no se pudo cortar en la tabla. Peñarol no se hizo la del mono y se arrima. ¡Ah! Qué fantástico por los monitos. Los monitos. Muy bien. Excelente. Y ya volvió el tema de Peñarol. ¿Vio que perdieron? Bienvenido. Todos los que estaban ganando quedaron como en la misma situación. Lamentable la fecha esta. Todos jugaron para Peñarol. ¡Ah! Claro. Por el cansancio de la gripe que me lleva a perder el personaje. ¿Verdad? Bueno. ¿Y qué le iba a decir? Bueno. Queremos decir, sí. Saludar. Que estuvo muy bien la AUF. Me parece a mí. No sé qué opinan ustedes. Bienvenido. ¿De qué? De que puso a funcionar el sistema, tal como dice H, en contra de Nacional. ¿Eh? Porque H denunció días pasados que el sistema estaba en contra de Nacional. Sí, sí. Él es como los comunistas de antes. Ven como un sistema maquilabélico. Va el fantasma. Va el fantasma todo el tiempo. Que lo va a liquidar. Entonces, él denuncia esto. Y ahora, fíjese la AUF. Dijo, ah, ¿denunciás? Mirá lo que te pasa. Y puso el sistema a operar. De tal modo que todos los resultados se dieron. ¿Eh? De alguna manera, defavoreciendo lo que es Nacional. ¿Eh? Perdió Nacional. ¿Verdad? Sí. Favoreciendo Nacional, eh. ¿Cómo favoreció? Perdió Nacional. Sí, bueno. Pero el resto de los resultados lo favoreció. El otro más o menos. No anduvo muy bien el sistema en algunas partidas. Pero Peñador ganó. ¿Se da cuenta? Sí. Y esa es la noticia que hoy recorre el mundo. Peñarol ganó. ¿Eh? Sale en los portales de internet. En Inglaterra. En todos lados. Hay gente que ya ni recuerda a Peñarol. Solo por el dibujito del estadio. Que ha sido la última noticia que dieron. Y ahora gana. ¿Eh? Malvió a ganar. 5 a 6. Eso 5. Gol. Eh. 5. Y Peñarol ahora es tantísimo. Segundo. Eh. Apenas empatado con Cerro. Y apenas arriba de Fénix Juventud. Y Miramar. Lo de Miramar es pena. ¿Qué? ¡Nueve partidos jugados! ¡Dos goles! ¡Ya sabás! Y trajeron a Pandiani. La falta de goles alarmando. Alarmando. Un gol hijo de Pandiani. No, ninguno todavía. Y no. El pobre gente. Vino aquí a Uruguay. Los han traído engañados. Es probable que Pandiani debute el próximo sábado en el Parque Viera contra Montevideo Wondras. Para tratar de salvar a Miramar de una situación grave. Grave. Ya es asfixiante la situación. Sí. Está el cantor de Sudamérica. Y aparte alarma la falta del grupo del equipo. Ahora. ¿Tú qué? Tú sos hincha de Miramar. Sí. Yo te pregunto. Miramar tiene... Es como... Viste que hay algunas presas. Por ejemplo. Que han vivido muchos años en la cárcel. Y... Tú sabes que ocurre el fenómeno. Que han ido a la cárcel. ¿Eh? Que es... Regresar. Como que se sienten más seguros y más protegidos en la cárcel que en libertad. Claro. Entonces la prota de Miramar desea... Anhela la B. Y capaz que sí. Tiene nostalgia de la B. Capaz que la pasa mejor en la B Miramar. Hay como una gravedad que no nos lleva. Sí. No. Igual yo lo que quiero decirles que esta debe ser... No sé si... Ni siquiera tendría que decir debe. Esta es... La peor campaña que ha hecho Miramar en primera división. La peor. Ah, lo que será, ¿no? Es la peor campaña... Incluso si la comparamos con años en que bajó. Yo recuerdo años con Miramar descendido... Que en la tabla de posiciones no estaba tan abajo. Ahora está último en las dos. La de posiciones, la del descenso. Claro. Es la peor campaña que le dio a Miramar en el A. Es, la verdad, lamentable. Lamentable. Sin embargo, hay algunos comentaristas que dicen que no... No estás jugando tan mal. El partido con Peñarón no fue brillante. En los partidos anteriores dice que tocaba... Sí, pero yo en los pocos partidos que le vi jugar a Miramar fue flojo. Flojo. Sí, sí. Sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, ¿no? No genera chance de gol. No hay situaciones. Hay muy poquitas. Claro. Así no se fue. El otro desastre total es Defensor. Que se hunde y queda a la vista lo que siempre dijimos, bienvenido. La gran mentira de la institucionalidad y de todos estos disparates que durante años tuvimos que escuchar que Defensor prácticamente era el Real Madrid. Una cosa de loco. Un enajenado total que han inventado estos Defensor y ahora resulta que no tiene para pagar los sueldos. Ah, ¿no? Pero... Le van a sacar a la cancha. ¿Ah, sí? Sí, se enteró de ella. Van a pegar entre fantasmas. ¿Qué van a hacer? El Frente Amplio, a través de su Intendencia, va a sacar a la cancha... Ah, porque Ana Libera, además de comunista, es mujer. No lo parece, pero lo es. Entonces quiere... No importa el fútbol, para nada. ¿Y qué van a hacer? Van a sacar el Viera, el Saroldi y el Parque, el Prado, se va. Toda para afuera. ¿Ah, sí? Sí, se va. Se va. ¿Y qué van a hacer allí? Se va... Es una locura. Se va a hacer Defensor para afuera y se va también otras cachas más, eh. ¿Pero usted está hablando? ¿De dónde sacó eso? Pero salió en la prensa este fin de semana. No, no es una locura. ¿Qué es lo dicho? Es todo municipal y tiene que hacer desespacimientos, plazas... Pero yo creo que se va a enfrentar a una brutal presión social de 4 o 5 personas que seguramente se van a encadenar al tren fantasma para impedir, eh, 4 o 5 personas de pocitas que... No, pero está hablando de 5 canchas. No hay más, eh. Aparte de que sacamos ahora la cancha de entrenamiento de River. Arriba no están desahuyendo, eh. Porque les quieren sacar el Saroldi, le sacan para terminar de Colón, le van a sacar el parque de entrenamiento. Tenemos que investigar más eso y averiguar, eh. Tenemos un contacto, profesor. A ver, ¿có quién? Nos vemos al este de la patria. Ah. Porque se está jugando el campeonato de segunda división profesional y trae un único nuevo puntero. ¿Sabe quién? ¿Quién es? Rocha. Rocha, mira usted, viene contado. Rocha, eh, ganó este fin de semana 3 a 1 a Serrita, eh, en un gran cotejo. Eh, un gol de un muchacho que, yo me volví loco, eh. ¿Sabe cómo se llama quién hizo el segundo gol? ¿De Rocha? ¿Cómo? Douglas Lima. Douglas Lima. Mira usted. Eh, Serrita se fue conchona y Rocha está puntero con 10. Lo sigo Huracán del Paso de la Arena con 9. Rampla tiene 8, Villa Teresa 7, Plaza y Deportivo Maldonado 6, Boston River y Atena de San Carlos 5, Progreso y Torque 4, Central de Español que va a un ritmo frenético a la desaparición. Esperemos que pase. Tiene 3 puntos. Sarrito y Canadia tienen 2 y Tacuarembó que también. No, porque Canadia milita. Tacuarembó pasó a estar en la A. 10 fechas después está último con un punto en la A. Es increíble, pero aparte de Tacuarembó en el campeonato de la B que finalizó a mitad de año. Llegó a ir primero durante varias fechas y era candidato fuerte a subir. Se cayó al final del torneo y no ascendió. Y ahora está último en la B. Qué increíble. Se desmoronó. Esto es un descalabro diría Niembro. Un descalabro. ¿Y quién es el técnico del equipo de Rocha? Quien fuera ayudante de campo de Luis González en la gesta de Rocha cuando Rocha fue campeón del torneo de apertura. Vita Bares se apellida este amable técnico, exitoso técnico de Rocha que está en línea de perro. Un aplauso. ¿Qué tal Vita Bares? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Andan bien. Muy bien, muy bien. ¿Se lo escucha? Ah, pero está en algún bañario de Rocha porque se escucha como el viento. ¿Está afuera? No, estamos en entrenamiento acá desde Rocha que arrancamos la semana y estamos terminando y por eso estamos en un lugar muy descampado. Ah. Es la muy conocida cancha de la vaquita. Ah, la cancha de la vaca, seguro. ¿Y qué está haciendo ahora? Cuéntenos anecdóticamente. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Con fútbol? ¿Con pelota? ¿Qué hace? Sí, hoy se trabaja un poco regenerativo fundamentalmente los que jugaron el fin de semana. Se trabaja diferenciado el resto de los muchachos del plantel y se termina con espacio reducido. Claro. ¿Está trabajando el profe ahí? Sí, sí, sí. Está trabajando. Ya estamos en estiramiento, estamos terminando. Ahora nos toca guardar las vacas que andan en la vuelta. Ah. ¿El profe sigue siendo Miguel Cola? Sí, sí. Miguelito Cola es el profe, sí. Es un excelente profesional que viene trabajando desde muchos años en el club. Una pegada del club realmente. ¿Qué le iba a decir? Entonces, bueno, miren trabajando bien ahí. ¿Cómo los vean los muchachos motivados con el fútbol que se están logrando? ¿Están logrando interpretar lo que usted de alguna manera ha planificado o vienen ganando medio de chiripa? Porque es brava la divisional, ¿no? Es muy competitiva, digamos, ¿no? Sí, es una divisional donde este año me parece que no hay favoritos. O sea, por supuesto que siempre están los equipos grandes como Rampla, Central, Tacuarembó, creo que Villa Teresa, Huracán se reforzaron como para subir, pero son muy parejos todos. Y bueno, este plantel de Rocha comenzó tarde a entrenar por problemas económicos que había y bueno, se han ido acoplando, hay buen pie, hay juventud, fundamentalmente son botijas de 19-20 años, que tienen muchas ganas de salir adelante, hambre de gloria. Y bueno, estamos apuntando a eso fundamentalmente en el buen juego y por ahora los resultados se van dando. Y esto, yo estoy impactado con esto porque hace un tiempo leí las declaraciones del profe Cola, que decía que, por ejemplo, que cuando él se había retirado con usted, que había dejado 50 pelotas y que quedaban 10 la mayoría pinchadas, ¿no? Una situación dramática, ¿no? Sí, sí, nosotros como en el profe Cola, cuando nos fuimos en el anterior año, en diciembre, ya alertamos a los dirigentes, a la anterior directiva de lo que estaba pasando, se molestaron ellos y bueno, el resultado fue que no quedó nada de material en el club, quedaron una deuda de 120 mil dólares, no le pagaron a nadie y se fueron para la casa. Y bueno, ahora esta gente, la gente bien que hay, de acá no hay gente de corbata, sin que merece a nadie, gente obrera toda y bueno, empezaron a hacer el puerta a puerta en Rocha y la ciudadanía apoyó y ayudó al club para poder ir refinanciando las deudas y poder jugar. Claro, perfecto. O sea que la ciudadanía respondió y gracias a eso se pudo por lo menos conseguir lo básico para jugar. Sí, sí, respondió, apoyó, se refinanció con 420 mil dólares, quedó debiendo 35 mil dólares del club, que se van a tratar de pagar de aquí a febrero, tratar de no generar deuda y quiero resaltar también públicamente la ayuda que tuvimos del club Defensor Sporting, que nos apoyó con cuatro jugadores de tercera división de muy buenas condiciones, también a Sudamérica por intermedio de financiamiento de mesones nos aportó un jugador. Y bueno, hay un otro muchacho que nosotros conocemos y lo fuimos arrimando al club para armar un plantel corto pero competitivo. ¿Qué de la vida de Cardoso, aquel que jugaba de 9? Pedro, lamentablemente, no está jugando más al fútbol. Es una excelente persona, muy bohemio en su vida particular. Está trabajando en una panadería. Yo siempre, siempre converso con él y el otro día me llamó por teléfono que de repente se arrancaba a entrenar y digo, Pedro, vení mañana a correr, que te hace bien a ti y que te hace bien a todo el mundo porque todos sabemos la gran persona que es Pedro. Y aparte, laburando en una panadería y sin entrenar debe estar medio gordillo ya, Pedro, ¿no? Sí, sí. Nada, no, es ya abandonar el jugador profesional. Es más, no está jugando ni el fútbol local, pero es una lástima porque Pedro tuvo todas las posibilidades en aquel 2005 de irse a Japón. Estaba hecha la transferencia, todo. Le quedaba un dinero importante para él. Pero bueno, son opciones de vida que uno toma en su momento y lamentablemente no se fue. Bueno, él ya cuando tenía 15 años tuvo la posibilidad de estar en Boca Juniors, en Argentina. Estuvo un mes allá, la gente quería que se quedara con 15 años y bueno, él resolvió venirse a su pueblo. Y como él dice, yo nací acá y me iba a morir acá. Y no, muy jovencito se fue también al principio, ¿no? ¿De qué? No, que se fue muy jovencito también, con 15 años se entiende. Qué pena, bueno, esta. Bueno, ya la gente, los captadores ya lo habían visto en ese momento de que iba a ser un jugador... El talento, claro, el talento. Y bueno, pero por suerte nos dio una satisfacción muy fuerte en ese año que estuvo acá en Rocha y que rindió de muy buena manera. Sí, señor. José Luis, el presidente de Rocha, ¿cómo se llama? Níbar Guerra. Níbar Guerra. Ahí va la Vocha, que es el que está coronando esta reestructuración heroica del cuadro del este que está hoy puntero del campeonato y que juega la fecha que viene con... Con Central, se juega el sábado a las 10 de la mañana. Ah, el matutino de la fecha. La Divisional tiene muchos equipos de distintos lugares del interior, ¿no? Bueno, te acuerdas vos, Jean Carlos... O sea, también hay un gasto en viaje ahí, que no es menor, ¿no? Sí, nosotros hasta el año pasado teníamos el transporte con Rutas del Sol, colaborado con el transporte. Este, ahora este año, este, por intermedio de la Intendencia que nos está ayudando con el combustible, hay una empresa de transporte, este, que está vinculada a la empresa Grolán, acá en Los Molinos, este... Eh, nos está apoyando con la parte de los... Es todo un sacrificio, acá es muy difícil y... Y bueno, pero la idea nuestra con los directivos es de tratar de sanear al club y formar las ediciones productivas de buena forma. Al efecto de si podemos tratar de captar algún inversor serio que vea que hay un club sin deuda y con ganas de salir adelante, ¿no? Clarísimo, clarísimo, perfecto. Esperemos que así ocurra y se pueda generar sobre todo este tema de inferiores que es muy importante para todos los clubes y para el fútbol uruguayo. Así que Vitavares le agradecemos mucho sus comentarios y todo lo que nos ha... Si Vitavares es buen técnico, imagínese este, que es Vitavares. Que es doble, imagínese. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Muchó la causa? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué me dice! Bueno, Vitavares, un abrazo grande y mucha suerte en el campeonato, ¿eh? Muchas gracias y siempre la suerte. Gracias. Muchas gracias. Te faltó decir que menos mal que Níber, ¿cómo se llama? ¿Cómo es el apellido del presidente? Níber Guerra. Níber Guerra no es de la familia Gazo, ¿no? Para coronarla. Sí, antes de decir una primicia... Sí, 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 sí. Vino Sánchez, ya ha salido. Hay nuevo técnico en Canadia. Nuevo técnico en Canadia. ¿Se fue el culaca? Sí. No, no. ¿Usted sabe que ganó Pengaró después de mucho tiempo? La gente pegó hasta la calle. Sí, 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 sí. El fobro. Ah, no, Pacheco. Pacheco llegó. Fue cesado, Gerardo Cócaro. Ahí estaba Cócaro y... Y ahora subió a Darling Gajó. ¿Y el culaca? ¿Darling Gajó? ¿Dónde estaba Gajó? ¿A quién? A Canadia no lo ascendió el culaca González. ¿Qué? No, no lo estaba dirigiendo en la vez. A Torque ascendió, creo. No, 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 no. ¿Hablabas con culaca? Para mí que ascendió a Canadia. Yo creo que estaba en Torque. No, no estaba en Torque. Vamos a averiguar a ver qué pasó. Estaba en Canadia. Eh... No me acuerdo lo que le iba a decir. A la vuelta, seguimos desmenizando, tenemos un notón impresionante con los goleadores de la fecha, profesor, eh. Sí. La cosa que no se ha hecho en la historia del programa. Dos goleadores y vosotros los juntos. Perfecto. En Depor Gol, la fecha se analiza con la fuerza con la que cae una batería de auto lanzada desde afuera del estadio a la platea visitante. Este espacio lo presenta Astralmen, el primer jabón antibacterial exclusivo para hombres. Una postal de vida, un pedazo de vida que el profe y bienvenido ya no quiere. Así que lo regalan hoy a la audiencia de Depor Gol. ¡Suscríbete al canal! 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 programa deportiva, Deporgol, y como todo programa deportivo en el Uruguay, es de un solo deporte, que es el fútbol, ¿eh? Y del fútbol seguiremos hablando. Peñalola volvió a ser el Peñal de siempre, le ganó 5 a 0 a Miramar, los hinchas de Peñal están en la gloria, hay en las calles una alegría, una vitalidad, una cosa como cuando Peñal salió campeón de América, fantástico. No exagere. Están en la gloria realmente. Pacheco llegó a su gol 200, y después hizo el 201. Pacheco llegó a su gol 200, que es la primera razón que encontramos de por qué Pacheco no se jubiló cuando se tenía que jubilar, que fue en las finales contra defensores. Ah, quería llegar a los 200 goles, no está mal. Quería llegar a los 200 goles, eso puede explicar por qué ha vivido el ostracismo, la humillación, la desgracia que ha vivido por este grupo de compañeros donde hasta, no solo, por favor, lo que fue Peñalol este año ha sido una desgracia. Dentro de la cancha, y quiero decir que Antonio Pacheco tampoco nos atiende el celular, queremos hablar con él, para que pueda defenderse, para que pueda decir no a lo que estamos diciendo, y no se atreve a hablar. Darío Rodríguez nunca se atrevido al campo. Usted ha hablado maravilloso de él. Perfecto. Creo que ahora peor habla con la prensa, pero no habla con Depardol. No, le digo más. Darío Rodríguez iba a ser el invitado de segunda pelota una vez, ya estaba confirmado. Venía, venía un miércoles, y nosotros lo cambiamos porque el domingo salió campeón nacional. Y nosotros, no me pregunte por qué habíamos justo pactado Darío Rodríguez el miércoles inmediato al nacional campeón. Con ese olfato periodístico que tú tienes. Quedaba rarísimo, ¿no? Rarísimo. Nacional campeón. Para el propio Darío Rodríguez. Y nosotros, invitar a Darío. Lo cambiaron. Entonces le dijimos, para cambiar a Darío, me acuerdo que invitamos a Andrés Scotti, y a Darío le dijimos, te invitamos más adelante, y después nunca más nos atendió el teléfono, creo. Sí, está bien. No se puede hacer con las personas, las personas cuando llegan a cierta edad, no se le puede andar cambiando los planes porque quedan desorientados y pasan mal. La gran victoria del fin de semana, aparte de la de Liverpool, que ya iremos, fue la de Wonders. El Montevideo Wonders que le ganó a un deslucido de Anubio 1 a 0 y lo bajó de la posibilidad de ser el puntero único del campeonato. Sí, sí. ¿Y sabe quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? Gastón Rodríguez. No me diga que lo tenemos en línea. Sí, señor. Saluda a Gastón Rodríguez, profesor. Qué fantástico. ¿Cómo estás, Rodríguez? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué alegría. Bueno, hoy todas las llamadas fantásticas salen. Perdóname que me siento bien con la producción porque, claro, hoy no estuvo el muchacho que siempre viene a comer este... Mirá, eso es al pan acá y ahora las personas atienden los teléfonos. Menos Pacheco. ¿Cómo estás, Rodríguez? ¿Bien? Bien, bien. Tranquilo. Tranquilo. ¿Contento con el gol? Sí, sí, sí. Contento. Perfecto. ¿Cómo está Wonders? Porque empezó con traspiés pero viene como levantando en algunos partidos. Esto es sensacional que le hizo a Anubio, ¿no? Sí, por eso te pudimos ganar en lo mismo que fue un triunfo muy importante pero tranquilo, ¿no? Claro, claro. Pero bien. Y era la oportunidad de Anubio verdaderamente para quedar primero pero se cayeron como un piano y ustedes hicieron el gol no fue tampoco último minuto no recuerdo ahora el minutaje pero el segundo tiempo pero pasó un buen trecho de partidos. 59. Minuto 59. ¿Y cómo lo vivieron en esa última parte del partida? Con temor la posibilidad de Anubio de empatar la veían ¿cómo lo vivieron? No, lo vivieron un poco ahí y sabíamos que Anubio se iba a tirar arriba y bueno a defender y como sea sacar esos tres puntos que eran muy importantes y aguantaron. ¿Pero qué pasó con Anubio? ¿Ustedes sintieron la presión danubiana del toque y toque o no sé qué porque a defensor verdaderamente lo pasaron por arriba fue una goleada espectacular pero con ustedes no pudieron? No, sabía que va a ser un real difícil pero nosotros hicimos un trabajo nuestro que fue lo que no vivió este punto ¿no? Claro que sí y muy bien hecho realmente. Sí, Gastón la semana que viene jugué a encontrar el bollo del campeonato que es mi brava en millones ¿van a salir el sábado de noche? ¿van a aprovechar eso para descansar? No, no, no tranquilo ¿Sí? Ah, pero ¿cómo va a subestimar? Pero está bien lo que le dice la noche anterior Bueno, pero además sería una cosa de espíritu deportivo porque si ustedes salieran, se drogaran se alcoholizaran le darían una chance a Miramar de no ser goleados No, no Miramar es un cuadro difícil y bueno vamos a tener que afrontarlo como lo afrontamos con Danubio Bien ahí Siendo la marrilla Ahora se viene el juego de esto Hay que tener hay que tener juicio, Gastón cuidado porque el parecer debuta contra ustedes Pandiani que va a tener una publicidad particular la del BPS y seguramente ruede la cadera hay que tener cuidado No, sabemos lo que es Pandiani un gran jugador y vamos a tener que trabajar para eso para tratar que no la toque y hacer que no haga goles Una pregunta ¿Tu hermano es el que juega en Gremio, no? Sí, mi hermano sí, el que juega en Gremio ¿Y sigue siendo hincha de Wander? Sí, sí hincha de Wander ¿Cómo viven los partidos de allá? Y bueno más este partido en el que su hermano convirtió un gol contra Danubio que venía bien arriba No, tranquilo dice que lo escuchó por la radio nervioso, ¿no? Pero bien y tranquilo él siempre alentando a los muchachos, ¿no? Perfecto Volviendo al tema de Pandiani ¿Está jugando en Gremio? ¿Está jugando, no? Sí, el tema de lo extranjero, ¿no? Que tiene muy extranjero muy bueno, ¿no? Tiene a Vargas a Varcos y a Rivero que son jugadores de selección, ¿no? ¿No sale una camperita de abrigo ahí desde el gremio? No, porro Está agarroñando aparte al hermano ni siquiera a él Intervenís para pedir una camiseta Vergonzoso No, yo, viste Te metés en la nota para pedir una campera Ojo Yo creo que ya lo hablarán supongo con el técnico, ¿no? Pero me parece a la táctica vendría a ser más bien por ejemplo rodear, marcar pegar incluso al hijo de Pandiani que es el que llevó Miramar para que sostenga al papá y lo haga andar ¿No? No, no, tranquilo Creo que el hijo es un poco el que le lleva el carrito ¿Eh? El atador Déjelo hablar por favor No, no, no perdón, perdón Te pido el cubre pero la verdad que les mire Rodríguez Diga, diga ¿Cómo es la táctica? No, nosotros como hoy estuvimos libres mañana empezaremos a pensar en el partido en Gramar Que es el sábado ya aparte Juegan el sábado No tiene nada para preguntar No, pero bienvenido No, bienvenido me ha sido señales que yo no entiendo Me tengo que operar este ojo Lo que pasa de los jugadores ¿Sabe que a mí mire que el hijo mal me agarra un médico cubano y me quiso con los 3.000 Ah, sí Más que los otros Gustavo porque lo tenemos en línea Sí Gustavo vos que sos hincha de Wander ¿Tenés alguna pregunta para él? Porque ellos no tienen nada para preguntarle No, Gustavo Rey Tú sabes Rodríguez Tú que jugás en Wander me imagino que tendrán identificados a los hinchos Ya saben Aquí está Gustavo Hoy le vamos a sacar el gol Allá No, Alberto Allá estaba Alberto pero murió No, bueno Por favor Pero Gustavo Rey que es un gran comunicador social y está aquí en la radio y siempre es parte de la zona planteada por gol Gustavo ¿Quieres comentar algo de este momento de gloria que han tocado el cielo con las manos que han ganado un partido ¿Quieres decir algo? Bueno, eso es verdad ganamos pero saludarlo a Gastón más que preguntarlo felicitarlo porque venía de mala racha muchas pelotas en los palos y esta vez llegó un poquito más así que arriba Gastón Bueno, muchas gracias y tú Gustavo con tu característica voz radial que se te es un gran jugador miren que están hablando el hermano ¿Tú lo puteabas por ejemplo? No, no Otra vez pibe le erraste las putas que te parió el palo las conchas ¿Verdad? de ese hincha Sí Varias veces dije qué mala liga que tiene porque venía de varias pelotas en los palos Gustavo por la bonomía que tiene ese que se sienta al lado el que te putea y le dice qué mala liga como para tratar de aliviar las tensiones muy bien perfecto Bueno, Rodríguez que tuviste qué fantástico a uno de los hinchas de Wander que es casi como tener al 25% de tu gente Bueno, no Parca está subestimando es un cuadro está subestimando a un club que fue campeón uruguayo en el amateurismo y que tiene muchos hinchas una gran hinchada Wander Rodríguez ¿Estás con Aguirre? ¿Es así? Sí, estoy con Rodrigo acá otra vez un muy buen jugador ¿No? Ah, lo entrevistamos de por goles hace unos meses su parámena Sí, sí Aguirre que volvió a notar ¿Ya qué está? ¿No los pasás? Sí, cómo no Ah, bárbaro Gracias Si querés te lo paso ya Ahora vamos a hablar con Rodrigo Aguirre de Liverpool Con Rodrigo Aguirre de Liverpool que estaban juntos Hola Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Contento con este triunfo del Liverpool? Sí, sí muy contento muy contento Qué fantástico cómo le ganaba una nacional que venían porque viste que el uruguayo independiente de cuatro claro, hinchas de la nacional sufre pero los otros hinchas incluso cuadro chico y todo sigue ganando este nacional que tiene este sistema de becas viste que pone a chiquilines de Argentina que hacen sus primeras armas de técnico y con todos estos viejos jugando ahí y ustedes le ganaron fantástico felicitaciones sí, sin duda que fue un gran partido y como vos decís ganamos y sobre la hora que es más lindo todavía qué lindo poniendo todo lo que hay que poner qué fantástico ¿qué hacían juntos usted? perdón que pregunte ¿de dónde se conocen? ¿son amigos? ¿qué puede estar? capaz que están en una casa de... jugamos en el mismo club en el Baja de Fútbol ¿en dónde jugaban? en 3 de abril en 3 me imagino que eran ganados un montón de campeonato ahí, ¿no? y sí, siempre ganaban bueno, siempre ya, viste como sobran cuando salieron campeones en Baja de Fútbol siempre ahora Rodrigo te dice que eran siempre campeones bueno, está pero sería ¿para qué ganaron una vez? estaban haciendo creo que una entrevista juntos ¿verdad? sí, nos van a hacer una entrevista juntos ahora justamente por eso porque nosotros hicimos goles el fin de semana y o sea que le estamos robando la privicia acá es la típica nota que hace Silvia en el país en la base de ella no, no, no no es Silvia Pérez perfecto porque Silvia tiene gran estigma por este programa ¿sabes? bueno, Rodrigo escuchame una cosa no, no, perdón Silvia Pérez tiene estima tiene estima conmigo personalmente bueno, porque vos no le explicaste cómo son las cosas escuchame una cosa querido ¿qué pasó en esa última jugada? le hicieron un fula a Iván Alonso y ahora la gente nacional dice que se rasga las vestiduras ¿cómo lo viviste? ¿usted está diciendo la del penal? la última del gol para mí para mí la del penal pero no te pregunto a ti para mí no es penal para mí no es penal bueno, pero interesante es lo que nos dice ah, lo que dice Rodríguez Aguirre ¿cómo lo viste la jugada? para mí también es foul pero la jugada sigue después hay una segunda jugada porque incluso Nacional vuelve a recuperar la pelota y después de un pase largo sale la jugada del gol que termina siendo gol y que después viene toda la polémica pero hoy estamos hablando de eso porque justamente fue Nacional y ya para pero ¿de qué jugada están hablando? Rodrigo ¿cuál decís vos que fue el foul? es la única jugada polémica del partido con el tito el foul ¿la del supuesto penal? no, el foul de la hora ah, el foul de la hora es terrible y tú podías explicar cualquier pavada ¿cómo no va a cortar? Corbatista yo preguntaba ¿de qué jugada hablábamos? ahí está ahí está hola, hola, hola ah, querido disculpá los pasantes se ponen a hablar ¡cállate la boca! me estás en una nota carajo a ver querido las preguntas que duelen ¿con quién juega el fin de semana que viene? ¿contra quién jugamos? sí contra los rentistas ah, rentistas ha sido una buena campaña ¿eh? para qué está Liverpool ¿llega la Libertadores? no otra vez se fue ¿qué? se lo están llamando a Palma a preguntarle qué responder hola no, se fue hola no se tiene fe para Libertadores se cortó la comunicación se cortó qué increíble hola hola ¿rodrigo? ahora sí, ahora sí ah, te estaba preguntando ¿se ve para entrar dentro de la Libertadores? todavía, todavía falta falta bastante pero pero sí con este con estos resultados que se nos vienen dando creo que que podemos aspirar a llegar a a darle una copa o pelear cosas ¿cómo no? claro que sí felicitar Rodrigo de mi parte a la figura de la fecha que fue Cristian Almeida que le dio esa patada estupenda a Iván Alonso que ahora Alonso está para la vida disipada ahora es novio de una modela ah, sí y se queja lo rozan y se queja al Cristian que está jugando a no sé al bridge qué increíble no está acostumbrado al roce y bueno y Cristian Cristian es así y bueno se tuvo que fumar eso y bueno por suerte no anduvo en su nivel y salió favorecido a nosotros si, mirá te leo un mensaje que nos manda la producción que dice un oyente soy el hermano de Almeida el jugador de Liverpool que le dio la patada a Alonso si les interesa llamarlo para Deporgol este es su número y deja el celular qué fantástico la gente como sabe la línea editorial del programa bueno perfecto por suerte entonces para ustedes Iván Alonso no estuvo en su nivel y gente como Porta sí estuvo en su nivel y así pudieron ganar la verdad que lo felicitamos le agradecemos mucho y bueno que sigan los éxitos para Liverpool entonces bueno muchísimas gracias y ojalá que sigamos por este camino que quedamos bien vamos arriba gracias Rodríguez saludos a Gastón que fantástico estos dos jugadores estos dos players que fueron protagonistas en la fecha y lo que le pasa a Nacional pero últimamente bienvenidas como el síndrome del Estocolmo pero al revés a ellos se sienten víctimas de que son asedeados por la justicia sí, sí, sí una vez que no ganan un partida les canta los felicitos ¿sabe por qué? por no haber nombrado un concentro ¿el cuál? su 17 exacto esa vergüenza hoy vinieron a la estrella ¿sabe lo que leí? hoy cruzaba la radio y decía viene la estrella a la una de la tarde ¿y qué? ¿para qué quiere estar diciendo a la gente la ola el que viene estos pendejos? la familia que se entere por mail mierda ¿no quiere que la gente vaya recibiendo como héroes a estos guachos pobrecitos pendejos que ganás perdieron ¿no? ¿sabes lo que fue que ganaron nada? con gente de una manera bueno, no me ganaron y lamentable lamentable así está este país es como me busca la vera usted bienvenido ¿eh? sabe lo que me caliento sabe lo que me caliento y me hace frío me voy porque ya tengo tengo que cambiarme el urinal igual fue una buena campaña de las 17 no llegó a cuarto de final y cayó con Nigeria que es candidata 2 a 0 perdieron con Nigeria bueno ¿sabes una cosa? Diego Aguirre dejó de ser técnico del Alrayán de Qatar de común acuerdo con la institución y está sin club y es uno de los entrenadores más cotizados del fútbol uruguayo de hecho no y empezó mañana mañana ¿cómo cómo? no echen a Tavares ahora no, no porque y ayuda a Aguirre para Jordania Tavares va a dirigir a Uruguay Tavares va a dirigir a Uruguay en el Mundial después del Mundial se va a ir ¿entiende? ¿va a dirigir en el Mundial? va a dirigir hablando del Mundial vos decís que ya está senil Tavares Muglera Uruguay no va a ir al Mundial y él va a ir a dirigir no, yo estoy convencido pobre Tavares estoy convencido de que Uruguay va a estar en el Mundial ¿cómo vas a hablar? Muglera no ataja contra Jordania vio está descartado sí, Muglera como siempre no ataja pero esta vez tampoco va a estar bajo los tres palos pero no podrá estar en estos partidos fundamentales y el que tendrá la responsabilidad de ir al arco será Martín Silva Martín Silva el golero de Olimpia que no jugó este fin de semana justo el único beneficiado de todo esto es Lerda que va a volver a hacer las delicias de mucha alegría es porque claro Castillo viaja Castillo va va de adorno porque va de adorno pero Lerda vuelve a atajar dos partidos antes de Clásico le hago una pregunta ¿quién llega a Clásico? para un partido solo no para un torneo para un torneo sí viajan los tres arqueros pero para un partido solo ¿viajan los tres también? creo que siempre van tres es como una cosa sí, sí no sé si es el logro sindical de los arqueros o de dónde viene eso por más que sea un partido solo viajan los tres arqueros siempre hay dos arqueros un pleno exacto muy bien profe, ya no me gusta la misma bueno, muchas gracias esto ha sido The Paragol el programa de los comentarios no se merecen se hace 5 y 42 de la tarde como todos los lunes desde hace un tiempo nos vamos a la calle porque ahí está Florencia Infante buscando algo ¿cómo andás querida? ¿cómo andás Mariano? ¿todo bien? bueno, estoy en el centro de Montevideo estoy en San José, Paraguay más precisamente en el MEC en el Ministerio de Educación y Cultura acá en este espacio donde suceden muchas cosas habitualmente desde hace un tiempo y estoy con Geraldine Montaño que nos va a explicar y nos va a contar un poco algo que anduvimos leyendo que nos interesó que es una movida que sucede en el mes de diciembre que se llama Museos en la Noche ajá, sí, conocida, movida ya es casi una tradición exactamente para que nos cuente un poco porque todavía estamos a tiempo o la gente que está escuchando está a tiempo de hacer cosas importantes así que Geraldine bienvenida a Sonda Pelota y contanos un poquito hola, bienvenida muchas gracias por esta bienvenida y bueno, nada contarles que Montevideo va a ser el 13 de diciembre que es un viernes viernes 13 este, bueno que es a partir de las 21 horas este, hora de finalización entre la 1 y las 2 de la mañana dependiendo de la institución y bueno que es una noche en la cual este, pasan muchas cosas muy raras como por ejemplo que los museos abren de noche y no de día es un espacio que tiene por por objetivo valorizar el espacio del museo sacarle un poco ese, ese disco como de antiguo que tienen los museos en nuestro país esa cosa de de viejo de estático y y bueno y generar espacios activos donde pasan actividades artísticas música, teatro danza luz, color yo que sé y muchos lugares donde la gente puede participar de cosas verdad es gratis para todo el mundo pasan todo el país son más de 100 las instituciones que participan todo el año porque pueden participar no solamente los museos sino también los centros culturales las galerías de arte este los espacios expositivos de todo tipo este pasa yo que se participan hasta observatorios astronómicos para que tengas una idea este y bueno todavía hay tiempo como decía la compañera acá de inscribirse las instituciones que tengan ganas de participar hasta este domingo porque lo hacen online a través de la página web de la Dirección Nacional de Cultura que es www.cultura.mec.u.uy este bueno entran ahí van a encontrar un link donde ponen sus datos bueno de qué manera van a participar qué actividades van a tener simplemente pueden participar abriendo las puertas o realizando alguna visita guiada o bueno lo ideal es que realicen alguna actividad artística pero se puede participar de muchísimas maneras ¿hace cuántos años que se hace esto y la gente? ¿qué pasa con la gente? bueno esto se hace en el Uruguay ya este va a ser el noveno año pero es una actividad que se realiza en más de 30 países en todo el mundo en Europa en Sudamérica hay montones de lugares donde se realiza y tiene la gente es muchísima la gente que sale esa noche es una noche que todo el mundo sale ¿verdad? por lo general es una noche preciosa en diciembre hace calorcito bueno la gente se prepara y va en familia a recorrer los museos tenemos un público muy amplio en todo el país alrededor de 80.000 visitantes al año ¿algo raro que haya pasado alguna vez que esté bueno contar? pasan cosas raras yo que sé en museos en la noche te vas a encontrar con una cantidad de sorpresas casi todas lindas ¿verdad? por lo general las actividades artísticas en los museos ya de por sí son cosas novedosas y bueno vamos a ver qué hay este año porque hicimos una convocatoria artista que cerró este domingo pasado para los museos del MEC y bueno la gente quiera participar en otros museos que se arrime a la institución que les proponga cosas y ahora vamos a estar viendo qué cosas vinieron y vamos a seleccionar las propuestas artísticas ¿en base a qué seleccionan? ¿cuál es el criterio para la selección? bueno hay muchos criterios ¿no? un criterio por ejemplo es la novedad lo que te decía ¿verdad? que sea algo novedoso que no hayamos visto antes o por lo menos nosotros no hayamos hecho antes ninguna actividad del MEC este que sea para toda la familia tenemos actividades en primera hora por lo general el museo es para los niños o sea hay muchas actividades cuando cae el sol para los niños y después para la gente más grande este bueno que haya variedad también dentro de los géneros artísticos que tengamos teatro danza música espectáculos de luz este bueno gran variedad artes visuales también este bueno esos son los criterios fundamentales ¿verdad? yo creo que la cita está más que hecha para el 13 de diciembre obviamente vamos a repetir donde se puede informar la gente para ese día salir gratis a pasar la bárbara ahí está bueno la web donde está toda la información donde vamos a tener colgada toda la programación más cerca de la fecha es www.cultura.mec.gui bueno muy bien mariano por acá estamos cumpliendo con ustedes muchas gracias a vos florencia y a geraldín también y suerte para este año viernes viernes 13 de diciembre entonces confirmado que pasen bien un abrazo chiquilines abrazo soy la presentación en un museo de noche tiene como su magia un museo esa es la que robaban las obras robaban las obras pero digo que tiene su magia también un museo claro también en el día pero en la noche tenemos esa cosa especial que nunca lo es exactamente y lucen lucen lindo una noche de museo una noche de museo que me da un montón 5 y 53 de la tarde vamos con las noticias en el final de segunda pelota les cuento que Hades dispuso ya un paro en repudio a los procesamientos por la azonada a la suprema corte de justicia más temprano les informamos acá en el comienzo de segunda pelota que la justicia procesó sin prisión a los 7 detenidos por la azonada a la suprema corte la jueza Gabriela Merialdo los procesó entonces no sin prisión pero bueno procesó a los activistas por un delito de azonada debido a esos a esos incidentes contra la suprema corte de justicia del pasado 15 de febrero la jueza dio la orden de detener a la dirigente de plenaria memoria y justicia Irma Leites Alex Tupamaro Jorge Zabalsa y a la dirigente de FENAPES Patricia Borda para comunicarles si los procesaba como pidió el fiscal Gustavo Subía Subía había pedido prisión para los 3 activistas y también procesamiento sin prisión para otros 4 por cometer según expresa en la requisitoria un atentado con agravantes contra la suprema corte sin embargo Merialdo cambió la carátula por azonada y este delito es el que cometen los que se reúnen en número que no baje de 4 personas para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito o para perturbar con gritos injurias o amenazas una reunión pública o una celebración se castiga con pena de 3 a 9 meses de prisión por lo que es excarcelable el pedido de procesamiento incluía a Leites Alex Tupamaro Jorge Zabalsa al expreso político Álvaro Jaume a Patricia Borda integrante de FENAPES también bueno también pedían el procesamiento de Aníbal Varela sindicalista de ADEOM y pedían el procesamiento de Diego Jaume y Eduardo Jaume ex futbolistas y también hijos de Álvaro Jaume recordemos todos fueron procesados pero sin prisión tenemos bueno y ADE ya confirmó el paro los docentes de enseñanza secundaria de Montevideo resolvieron hacer un paro por 24 horas y anunciaron que implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela Merialdo tenemos otras noticias al año se producen 54.000 accidentes laborales en Uruguay el miércoles el Frente Amplio aprobará en diputados un polémico proyecto que lo enfrenta con todas las cámaras empresariales y que pena con hasta 24 meses de prisión a los empresarios que incumplan medidas de seguridad para sus trabajadores por año según datos del Banco de Seguros del Estado se producen en el entorno de 54.000 accidentes esto lo publica El País hoy que habló con algunos integrantes de la empresa en 2006 la cifra rondaba los 33.000 pero desde entonces ha ido creciendo hasta 2011 cuando comenzó a estabilizarse varios factores inciden en el porqué de este crecimiento por un lado debido al incremento de la población ocupada y por otro según sostienen desde dentro el Banco de Seguros debido al crecimiento de actividades industriales y forestales que son más riesgosas y lo otro que les quería comentar del panorama nacional es que la inflación llegó a 9% y la yerba subió 3,42% en octubre la inflación de octubre fue de 0,82% según informó el Instituto Nacional de Estadística y en lo que va del año los precios subieron 9,09% y en los últimos 12 meses aumentaron 8,67% alimentos y bebidas fue el rubro con mayor incidencia donde la yerba subió 3,42% el mayor aumento se dio en el rubro recreación y cultura 2,5% principalmente por aumentos en juegos de azar 12,5% subieron los juegos de azar y también se dieron bajas en excursiones o sea por más que se dieron bajas en precios de excursiones igual el rubro recreación y cultura aumentó bastante la categoría que más incidió en la inflación de octubre fue alimentos y bebidas no alcohólicas como decíamos recién que subió 0,81% si querés detallado te digo bueno aumentó el pan el pan y los cereales 1,31% la carne 1,3% las frutas 2,58% y después legumbres y hortalizas bajaron 3,29% la yerba aumentó muchísimo todos lo saben ya y lo decíamos recién 3,42% les quería comentar algo insólito que pasó en una cárcel uruguaya lo estaba leyendo acá en la página web de subrayado un preso se tragó la llave de las esposas y el escáner lo detectó se trata de Ramón Eduardo Méndez que ingresó al centro de diagnóstico y derivación ubicado en la ex cárcel central en San José y fue el pasado 2 de este sábado sábado 2 de noviembre fue evaluado por las autoridades y se dispuso su traslado a la cárcel de Santiago Vázquez lo trasladaron al Comcar pero antes de concretarse ese traslado personal de la Guardia Republicana pasó al preso por el body scanner que es el escáner de cuerpo entero y se llevaron una sorpresa cuando las radiografías mostraron que se había tragado una llave de las esposas y la foto de la radiografía está en los portales y es increíble como ves la llave ahí en el estómago a través del escáner según informó la unidad de comunicación del Ministerio del Interior el individuo se tragó las llaves con la finalidad de expulsarla en algún momento y tenerla en su poder las opciones son dos dice el comunicado o o la guardaría para usarla cuando fuera nuevamente esposado y poder escaparse o la comercializaría dentro de la unidad las autoridades destacaron que antes cuando no se contaba con este escáner de cuerpo entero cualquier objeto metálico que un recluso se tragara no era detectado y ahora sí son detectados después del panorama internacional destacamos que en Egipto aplazaron hasta el 8 de enero hasta el 8 de enero el juicio a Mohamed Mursi este juicio contra el depuesto presidente egipcio que había comenzado hoy en la Academia de la Policía fue suspendido hasta el 8 de enero recordemos que la Academia de la Policía queda en las afueras del Cairo y este juicio comenzó en medio de varios escándalos y bueno lo postergaron el depuesto mandatario Mohamed Mursi no reconoce la autoridad del tribunal por lo que su equipo legal asiste a esta primera sesión solo como observador pero no para defenderlo soy el presidente legítimo de Egipto y pido al tribunal que ponga fin a esta farsa esto lo dijo Mursi según informaciones del canal Al Arabiya y agregó abajo con el poder militar y también o sea el resto de los acusados gritaron esto que había sido impulsado por Mursi y dijo también el exmandatario esto fue un golpe militar hay que juzgar a sus líderes el golpe es una traición y un crimen después voy a destacar una del panorama musical y es que todavía quedan entradas para el toque de Blur esta noche en el teatro de verano me pasaron la información recién de que quedan localidades no están agotadas y las pueden comprar en las boleterías del teatro de verano el recital de la banda británica comenzará a las 22 horas pero se abren las puertas del teatro de verano ahora en este momento a las 6 de la tarde se están abriendo las puertas del teatro de verano primero tocará la banda uruguaya Sonia que actuará a las 20 horas y cerrará la velada Blur en el entorno de las 22 horas este es el comienzo del festival primavera cero y tendrá a uno de los toques más destacados del año porque Blur es tremenda banda y se va a presentar esta noche acá en Montevideo ya la rompieron en Buenos Aires en el Quilmes Rock este fin de semana y después del panorama deportivo quiero destacar una que no dije en Deporgol y menos mal que me lo olvidé porque si no el profesor y bienvenido me hubiesen gritado y me hubiesen insultado mucho comenzó hoy la Copa Masters el torneo de maestros que cierra la temporada del ATP Tour en tenis es el único torneo del año en el que perder no significa quedar afuera se juega en dos grupos y es el único torneo del año en el que el que marcha no se va hay tres partidos asegurados para cada uno son los ocho mejores de la temporada y hoy jugaron por el grupo A Babrinca y Verdic ganó el suizo Stanislas Babrinca venció al checo Tomás Verdic por 6-3 6-7 y 6-3 y en estos momentos está comenzando el partido por el grupo B entre Juan Martín del Potro y el francés Richard Gasquet mañana por el grupo A se enfrentan Rafael Nadal y David Ferrer y por el grupo B Novak Djokovic y Roger Federer nos vamos muchachos nos vamos que pasen bien ya comienza Abre Palabra Casi dos lustros cumple esta audición segunda pelota la tarde sublima historias de vida granel en un variado y rutilante panel ya son seis